Déjame robarte un beso que te enamore Y tú no te vayas Enrique Santos Si tuviera un dólar cada vez Que tú me dices que me amas Pero ya tomándote con la reinés a ver No pago mi renta con palabras No vale nada Si tuviera un dólar cada vez Que tú me dices que me amas Pero ya tomándote con la reinés a ver No pago mi renta con palabras No vale nada Dios conmigo Dios conmigo Yo con él El delante Y yo tras él Y yo tras él ¡Eto! ¡Buenos días, familia! Gina Ulmos, Chusma Lady, Hello Aro Valenzuela, DJ Extreme ¡Buenos días! ¡Buenos días, producer! ¡National Best Friend Day! Oh, you're my best friend Oh, my best friend Harold, you're my best friend You're my best friend Best friend solamente una persona Gina, you my best friend Chocalas, you are my best friend Chocalas, nada Chocalas, chocalas, chocalas No, tu mano, menta Give me five The Extreme, you're my best friend You just told everybody else In the room that you're best friend Okay, he can have more than one Why are you jealous? Ya se están quejando aquí Que it has to be only one That's not true Nobody said that This, whoever invented this Is wrong It needs to be National Best Friends Day Day Okay Bueno, saluda a tu mejor amigo Porque hoy es el día Nacional de los mejores amigos Lindo Oye, Skittles I got my Skittles Taste the rainbow Taste the rainbow There you go O sea, tan temprano Está comiendo azúcar este hombre Qué barbaridad Bueno, prefiero esto Que el té con El té que me preparaste La semana pasada El té con jabón Con palmolive Casualmente, desde entonces No te he dado té Los caramelitos Skittles Van a hacer el release Ahora del New Zombie Flavors Lo mejor es que va a estar Mezclado con todos Los demás sabores O sea, tú vas a estar Disfrutando de tus Skittles En la versión de Halloween En la bolsita Sabes que es Donde están celebrando Halloween 2019 Y de repente Te va a salir Un zombie podrido Porque ese es el sabor Oh, man Sería Zombie Un zombie Un Skittles Entonces Que sabe a Ese mismo ¿Qué es eso? Grossera Yes This is gonna be like The jelly bean It's gonna taste bad Oh, man Que te viene un paquete Y en cualquier momento Uno te sabe a media O a pescado Así Eww Así mismo I don't like this idea Are you gonna do Like the Lucky Charms Que cada vez que Sería siempre Los chamaquitos Cogen y le sacan Todos los marshmallows You're not gonna know You're not gonna know You're not gonna know It's just gonna be No surprise Te lo vas a comer Y va a ser Uno se va a llamar El boogeyman Otro se va a llamar El mummified melon Oh, I like the mummified melon Petrifying citrus punch They're described as Repulsive and disgusting Eww Guácala Bueno Pero bueno Va a ser divertido Porque así le vas a ver La cara a tu amigo Cuando Pero espérate Pero me imagino Que va a ser otro color O algo No Tiene que serlo Surprise Sí Surprise MF El que va a disfrutar El que va a disfrutar Esos los dientitas Porque van a ir More calories Oh my god Hay una aerolínea en Hong Kong Que se llama Cafe Pacific Y esta aerolínea Va a estar monitoreando A todo el mundo Que está a bordo Con cámaras De corto circuito Very good Everywhere Y va a ser O sea, casi que Mira, dicen que Si les da la gana Y tú estás en su En su Área Sí, en su ¿Cómo se dice? Pues dentro del avión Sí Pueden hacer hasta Un reality show Con todo lo que saquen O sea, van a usar Ese footage Para lo que se les dé la gana Dicen que esto Con fines O el propósito Es la seguridad De las personas Pero van a estar Grabando todo eso Y es Es propiedad privada Si te pones a pensar Porque el avión Es privado Tú estás pagándole A la aerolínea Por un servicio Ellos dicen que tienen El derecho de grabar A todo el mundo Siempre y cuando te digan Te estamos grabando Sí, y eso es fácil Lo ponen en Tú sabes Cuando tú vas a comprar Tus boletos El del vuelo Que tienes que darle I agree A toda la cuestión Ahí en uno de los Sentences Eso va a estar ahí metido En un double click Que tú haces así Cuando compras O en tu teléfono Cuando le das ok Pero quién rayo Va a querer ver Un gordo ahí Roncando con la boca Bueno, speak for yourself Speak for yourself Speak for yourself Espérate Hay mucha gente Que cuando se sientan ahí Se duermen Y con la boca abrienta Harold lee Y escucha la noticia Y no entiende Listen to me No lo he said on the airline Wait a minute ¿Tú crees que verdaderamente La persona que está encargada De estos videos O de las cámaras Y grabar en esta aerolínea Va a estar enfocándose En los gordos calvos No señor Con toda la chusmería Que pasa hoy día Tampoco Ah bueno Aparte ahí Si tenemos el video Nosotros Antes de que alguien Lo grabe y lo ponga En Instagram La aerolínea Lo va a subir primero Exacto Pero aparte de eso Ellos se van a estar Enfocando en Las chicas sexys El escote Mentira Las nalgas Ya tú te hablamos Que eso es Falta Breach of privacy Bueno eso es lo que Están alegando Muchos pasajeros Y parece que Mira Ellos no Ellos van a ponerlo Como si Tú vienes al trabajo Y apenas tú entres Al edificio En el parqueo Ya te están grabando Si ustedes no saben Exacto Ok So no van a tener Una cámara Donde tú ves la televisión Que te capta Tu imagen personal No es que esté Arriba del avión Y que capta Todo el pasillo Pues ojalá que capten También cuando la gente Están sentada ahí Sacándose los bocos Bueno también Porque la última vez Que volé Había una vieja Haciendo ese Parece que se estaba Arrascando el cerebro A través de la nariz Mira Descaste Prometí olvidarte Pero a dónde voy Manuel Turismo Osonar Sensei Julian Turismo La industria Prometí olvidarte Tú mañana con Enrique Santos Tatuarse el nombre de una pareja Es salar esa relación Gaby está en la línea Buenos días Gaby ¿Aló? ¿Aló Gaby? ¿Me escuchas? ¿Me oyes? ¿Me sientes? ¿Me sientes? Despierto A ver Gaby Tatuajes Tatuajes Mira tengo Yo no tengo tatuajes Pero tengo un primo Que Gaby Hame un favor Gaby Que se escucha Parece que tienes El teléfono ahí Entre los senos Y está Haciendo mucha bulla Quita el bluetooth Un momentico please Para escucharte ¿Qué? ¿Cómo sabes que tengo Los senos grandes? Te estamos despiando Por el teléfono Aquí los Hasta aquí se sienten Aquí se sienten Es un súper teléfono Que tenemos aquí La tecnología ha avanzado Un montón Tengo un primo Que es intensivista Y en una oportunidad Tuve una paciente En estado de coma Y ellas Te habían tatuado El nombre De un hombre En la parte íntima Más o menos A la altura De donde a las mujeres Le hacen la cesárea Donde la barriga Pierde su nombre Tremenda chumería Donde la barriga Pierde su nombre Deja de ser barriga ¿No? Un poquito más para abajo Deja de ser barriga Esa es la frontera Mi primo conversa En voz alta Con una enfermera Dice Esta mujer está loca ¿Cómo se va a tatuar El nombre? En la f*** No, ahí Muchos Ay ¿Cómo se ríen? Oh my god La mujer Se recuperó Del coma Y agarra del brazo A mi primo Y le dice Doctor ¿Hasta cuándo Me lo van a decir? Yo ya tengo Otra pareja Y él todos los días Me reclama Que por qué Tengo el nombre De ese hombre Ahí Imagínate tú Imagínate tú Imagínate tú Imagínate Imagínate tú Dije Imagínate tú Con él El pobre tipo Cada vez que está contigo Y tiene que mirar A esa área A la cueva de los ratones La tiene que recordar De su ex O de tu ex Me hubo dicho Ahí te saltan Desde 79 Van directamente Empezamos en tu En tu mañana Con Enrique Santo Tú y yo Nos fuimos lejos Lejos Tú y yo Nos fuimos lejos Empezamos en tu mañana Con Enrique Santo Tú y yo Nos fuimos lejos Lejos Tú y yo Nos fuimos lejos Sonando en tu mañana Con Enrique Santo Tú y yo Nos fuimos lejos Lejos Tú y yo Nos fuimos lejos No te preocupes por llegar tarde al trabajo Dile a tu jefe que estabas escuchando a Enrique ¡Enrique Santos! Me comprometo, yo soy TNT Con Team and Training lograrás alcanzar tu mejor estado físico Para que los pacientes con cáncer en la sangre también puedan alcanzar el suyo Cambia tu vida formando parte de un maratón, medio maratón, triatlón o una carrera de ciclismo Y cambiarás la vida de pacientes con cáncer en la sangre Yo me comprometo, yo soy TNT Después de 600 mil participantes y casi mil millones de dólares para tratamientos TNT ha ayudado a que la sociedad de leucemia y linfoma haya logrado un avance importante en las terapias de cáncer en la sangre Y salven vidas todos los días Yo hago la diferencia, yo soy TNT Únete a TNT, aumenta tu círculo de amigos y sé parte de una comunidad muy especial Entrena con entrenadores reconocidos al nivel mundial Y ten la oportunidad de formar parte de los eventos deportivos de resistencia más emocionantes del país O entrena durante tu propio horario con TNT Flex Únete a TNT y recauda fondos mientras entrenas Y ayudarás a crear un mundo donde ya no existe el cáncer en la sangre Únete a TNT ahora mismo Visita teamandtraining.org Yo, al igual que todos ustedes, dependo muchísimo de mi smartphone Y este regreso a clases cuando se trata de sacar un plan familiar y quiero una compañía que me dé una solución definitiva Libre de preocupaciones, que sea rentable y mantenga mi familia conectada y entretenida Esta compañía es T-Mobile Porque solo por 40 dólares por línea, por cuatro líneas con autopago Me viene todo incluido Llamadas, textos y datos ilimitados mientras estoy en la red de T-Mobile Una pantalla de Netflix e impuestos y cargos también incluidos Así que no hay sorpresas en mi factura Lo más que me gusta de mi plan ilimitado es que me paso todo el día viendo videos de YouTube Y además el plan incluye smartphones gratis con cada línea nueva Así que este regreso a clases, sin duda, T-Mobile te da todo lo que necesitas Incluyendo un teléfono nuevo gratis Apúrate, esta oferta es limitada y se acabará pronto Así que visita una tienda T-Mobile hoy Los usuarios que utilizan más de 50 gigabites por mes podrían anotar una velocidad reducida Video de 480p Ravelry gratis con créditos a la factura mensual para clientes con buena calificación crediticia Cero dólares de pago inicial y 24 pagos mensuales de 8 dólares con 34 El precio antes de los créditos es de 200 dólares Cero por ciento de interés anual APR Si requieres servicio y contrato de financiamiento elegibles Si lo cancelas dejarás de recibir los créditos y deberás pagar el saldo restante Consulta los impuestos y otros detalles en la tienda Los pros como tú saben cómo lograr buenos resultados Ahorrando dinero para mejorar el negocio Por eso Lowe's te ayuda con buenas ofertas en lo que necesitas para hacer un buen trabajo ahorrando Aprovecha un 15% de descuento en puertas de entrada personalizadas de fibra de vidrio y de acero Thermature Por pedido especial y ahorra un 20% en cerraduras selectas Schlage Para todos tus proyectos Hazlo bien, hazlo por menos Empieza con Lowe's Ofertas válidas hasta el 818 Solo en Estados Unidos Más impuestos, títulos y tarifas de distribuidor con crédito aprobado Treinta y seis meses cero de seguridad Cuatro mil seiscientos cincuenta y tres de pagadero a la firma Debe ser un cliente actual de Mazda 3 Expire el fin de mes Vaya a ahorrar en volumen con el precio de volumen en Grieco Busca un Mazda nuevo desde solo ciento sesenta y nueve al mes En Grieco Mazda of Del Rey Beach Haremos lo que se necesite para ahorrarte dinero Durante la temporada del evento del descubrimiento Obtenga un nuevo 2019 Mazda CX-5 Sport por solo ciento sesenta y nueve al mes Además, hacemos su primer pago Conduce una nueva Mazda 3 Base 2019 por solo ciento setenta y nueve al mes O obtenga un premio de lealtad de mil quinientos dólares No te pierdas estos ahorros de volumen Haz el cambio hoy y descubre un nuevo Mazda CX-5 ciento sesenta y nueve al mes Además, hacen tu primer pago Y un nuevo Mazda 3, solo ciento setenta y nueve al mes O un premio de lealtad de mil quinientos dólares Vean Grieco Mazda de Del Rey Beach en la Federal Highway Solo al sur de Linton Los amigos no dejan que los amigos se sienten Y desperdicien su tiempo Generando estrés y atascados en tráficos molestos Cuando pueden tomar el tren de Brightline Y los amigos tampoco dejan que los amigos se pierdan las grandes ofertas Ahora mismo, con Brightline, puedes bogle e ir a una aventura juntos Porque cuando compras un boleto de tren de Brightline, obtienes uno gratis Así que toma un amigo y usa el código de promoción BLFRIEND para obtener tu boleto gratis Amigos que andan juntos, ahorran juntos Visita gobrightline.com para reservar ahora Dos grados cada minuto Eso es lo rápido que un vehículo se calienta bajo el sol de Florida Si ve a un niño o una mascota encerrado en un vehículo, actúe de inmediato Y llame al 911, podría salvar una vida Nunca deje a un niño o mascota desatendido en un vehículo Ni siquiera por un corto periodo de tiempo Cada vez que salga de su vehículo, verifique si hay niños y mascotas Presentado por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida La campaña nacional de adopción de mascotas, Clear the Shelters, regresa el sábado 17 de agosto Peggy Adams Animal Rescue Lee se complace en ser un asociado oficial de Clear the Shelters El sábado 17 de agosto de 10 de la mañana a 6 de la tarde En Peggy Adams Animal Rescue Lee, 3200 Normal Tari Troll, West Palm Beach Telemundo estará en el sitio todo el día, junto con camiones de comida y obsequios especiales Tarifas de adopciones exoneradas todo el día Todos los perros y gatos son esterilizados, castrados, vacunados y con microchip Para más información visita Peggy Adams punto org Florida es un lugar para navegar Hay lagos, bahías, océano abierto y todo lo demás Asegúrate de tener un chofer designado que no esté consumiendo alcohol Los oficiales de la ley tienen cero tolerancia para los operadores de embarcaciones bajo la influencia de alcohol u otras drogas Oficiales estarán en el agua y arrestarán a operadores afectados Disfruta la navegación y nunca operes una lancha bajo los efectos Visita FWC punto com para más información ¿Qué tal mi gente? Comienza tu semana con tu pasión en mente ¿Siempre has soñado con tener una carrera flexible, divertida e innovadora? ¿Qué tal si con esta carrera pudieras también ser tu propio jefe? En Hollywood Institute of Beauty Careers puedes comenzar tu nueva carrera en cosmetología, barbería, técnica de uñas, estética o masaje terapéutico hoy Y lo mejor de todo es que ofrecen programas completamente en español Si escuchaste bien, con más de 40 años de experiencia graduando profesionales en el campo de la belleza Completamente acreditada y con asistencia económica si calificas Hollywood Institute of Beauty Careers es tu mejor opción Descubre más sobre las redes sociales de tus artistas favoritos en Hola, ¿qué tal mi gente? Les saludo con mucho cariño a la reina Evie Queen Y me puedes conseguir a través de Instagram por Evie Queen Diva ¿Cuántos seguidores tengo? Tengo 1.6 millones Para mí los números son irrelevantes, así que si tú me quieres seguir, Evie Queen Diva En mi Instagram hay un pisco labi de todo Trato de mantenerlo lo más real posible Hay varios sketches de comedia, son cosas que me pasan mientras estoy de gira, mientras estoy trabajando Y se nos ocurre a veces grabarlo Cuando estuve embarazada había mucha comida, todos los platos que cocinaba, pues me encanta cocinar Mucha ropa, looks y demás, y shows, es una variedad, hay de todo Bueno, mi hashtag favorito, raíz, no rama, eso lo sabe todo el mundo Descubre más de tus artistas latinos en iHeartRadio iHeart Latino te conecta siempre con lo que está trendy Estos son artistas nuevos que tenemos en la mira Jay Vera Pues mira, Jay Vera, Vera de Rivera Pero le pusimos con B de bueno para que sea distinto Yo digo que lo diferente que Jay Vera vengo a traer en esta música del reggaetón Es una voz distinta, ritmo distinto, fusiones de ritmo, reggae con reggaetón Cambiar un poquito la movida, justo con lo que está pasando Pero cambiarle un poco que suene Jay Vera Que cuando me escuchen en otro tema que no sea mío Digan, ahí está Jay Vera Pues mira, junio de 2020 me veo en el mundo entero Llenando conciertos, haciendo música más nueva Evolucionando el género del reggaetón Y nada, siempre con la ayuda de Papi Teodios por delante Y colaborando con más artistas Porque de verdad yo digo que el reggaetón La magia que hay en el reggaetón es las colaboraciones Ese fue un artista que tenemos en la mira En iHeart Radio Latino Te aprendes la letra de sus canciones Y también las cantas Pero no siempre sabes lo que significan Deja que el mismo artista te lo explique En el Breakdown Breakdown Guayna Mamarre, 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 mamarre Mamarre son unas voces de una película jamaiquina Realmente no sé qué significa hasta el soleo Y estamos haciendo search sobre eso Pero en jamaiquina, en Patúa, mamarre No tiene ninguna definición Ya llevamos encargado de hacer la investigación Así que básicamente mamarre se puede convertir En una palabra que el Guayna inserte A la reggaetón española Dime, Guayna ¿A qué te refieres con las tetas de calle? Pues en calle Hay dos montañas que le dicen las tetas de calle Y entonces pues hay gente que vaya a acampar Porque hay vistas y eso Y se ve para abajo la playa Y pues sería una experiencia bien bonita Acampar en las montañas de calle Conoce más de tus artistas favoritos Aquí en iHeart Radio 4 3 2 Para entretenimiento y es de las mañanas Escuchas a Enrique Santos Por MIA 92.1 ¿Estás ready para una buena clavada? Clavada Yo no estoy para esta comedia Que se vaya a poner la c*** en la espalda Pues prepárate Porque el rey de las bromas Enrique Santos Te va a clavar Así que vete para la c*** Con la clavada telefónica Hello Sí, con la señora c*** Dígame, ya le habla Mire señora, le habla el detective Dick Tracy Usted es la dueña de un Toyota RAV4 Sí ¿De qué color es ese vehículo? Rojo vino Mmm, qué cosa más linda Señora, tenemos información de que su vehículo ha sido utilizado un robo a mano armada ¿Dónde estuvo usted ayer a las 3 de la tarde? Yo no tengo nada que ver con ningún robo Yo, me robaron a mí Aquí entraron a un lugar, hicieron un robo a mano armada La persona que están describiendo es una señora bien bajita Con el pelo todo despeinado Una mujer arrugada, con ojeras bien grandes Y con un maletero bastante amplio Uno de los testigos describe a la persona como una Kim Kardashian enana ¿También es una persona equivocada? ¿Usted me dijo que su vehículo era de qué color? Rojo vino Muy lindo ese color, muy lindo Sí Usted está declarando que no estaba conduciendo el vehículo durante estos crímenes ¿A quién entonces usted le prestó el carro? Yo no se lo presté a nadie, el vehículo estaba parcado en mi casa, porque yo andaba en un crucero Ese es su alabay, que usted estaba en un crucero Ajá Alabado, mira que aquí se escuchan cosas ¿De qué color es el carro? Rojo vino Cosa más linda Yo tengo pruebas de que yo no estaba aquí Y ven acá entonces, ¿qué prueba tiene usted? Ah, selfies quizás, que se tiró en las Bahamas Tomando Bahama mamas y piñas coladas No en las Bahamas, pero siempre ahí por Costa Maya Excuse me ¿Y usted fue sola o acompañada? En Buen Dominicano andábamos un paquete Eso mismo se llevaron ayer a las 5 de la tarde de otra tienda Un paquete repleto de electrónicos Y se escaparon de un carro color, de color ¿De qué color es el carro suyo? Rojo vino Exactamente, tu carro Ay hombre, qué problema Hello Señora, por favor coopera con esta investigación Yo no tengo nada que ver de atrás A mí me atacaron porque me llevaron mi carro No me llamen mal a molestar Espérate un momento, me acaba de llegar información nueva aquí ¿De qué color es el carro suyo que dice usted que le robaron? Rojo vino Ah no, este es vino rojo Vaya Deje de estar llamando a preguntarme cosas Usted es estúpido, está loco Me pica el caco No le estoy diciendo que me robaron mi carro ¿Qué detección es usted? Yo soy el detective Dick Tracy Vaya para el caco con su Tracy Que yo no tengo nada que ver con carros A mí fue que me robaron el carro Yo no he atacado a nadie, ni le he robado a nadie No me fastidie más con el problema Que yo lo que tengo que hacer es resolver Si usted encuentra lo que tiene en el carro Robito y me voy a ir a atacar Lo voy a ir a quitarle a mi caja Ya no me llamen más Clara, te habla Enrique Santos Es una broma telefónica Es una broma Ah, sí Ustedes siempre Corriendo a la gente Bye Ay, qué clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Mi gorda no cabe en la habitación Duermo en el piso Me rompió el colchón Oh Oh De comida ya se comió un camión Ya no me sirve ningún pantalón No No Después de tres pizzas y un hot dog Se come una pinta de helado Yo frustrado Ella se trepa arriba Y yo termino aplatao I had to jump on this remix Cause los parodia kings are kinda gorditos too Nati, Nati Enrique llama Pa' romperme la cama Me pide el plato fuerte No ensalada No ensalada Ruñeo Si hacen fiesta Nadie me invita a su casa Porque se come el puerco Chicharrones Y la masa Ah Oye Me dice Al oído quiero carne asada Malta y leche condensada También quiero burrito de eso Que soy bien rico No le hable de manzana ni banana Contigo no puedo dormir Yo contigo no puedo salir Comes como un elefante Pa' llevar tu restaurante Ni a los chinos ya puedes ir Contigo no puedo dormir Yo contigo no puedo salir Comes como un elefante Pa' llevar tu restaurante Ni a los chinos ya puedes ir Allá le encanta las Asam, Son, 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 Pa' llenar su barrigón, Pum, 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 Pum Le pongo una caja de momón, Pum, 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 Y me tupió el baño, Pum, Pum Allá le encanta las Asam, Son, 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 Pa' llenar su barrigón, Pum, 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 Pum Le pongo una caja de momón, Pum, 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 Pum ¿Qué? The remix Becky G Enrique Santos DJ Extreme Parodia Kings Parodia Kings Los parodia canes are kind of gorditos, too. Did you like it? I don't think this is going to come out. It already did. Oh. Estás entrando al territorio de puras mezclas. Esto es con Xtreme. Oye, ¿sabías que Walmart ofrece envío gratuito de dos días sin costo de membresía? Yes. Cuando necesito platos, vasos, comidas y bebidas para mis reuniones familiares de verano en mi casa, cuento con la entrega free de dos días sin membresía. Lo estás escuchando bien. Sí, Walmart te trae los artículos que tú necesitas entregados directamente a la puerta de tu casa. Walmart tiene de todo y para todos y al mejor precio. Envío de dos días hábiles. Orden mínima de $35. Se aplican restricciones. Walmart Two-Day Delivery is awesome. Hola, amor. ¿Cómo te fue? Mira, cariño, tengo una noticia. ¿Me siento? No, no ese tipo de noticia. Toda mi capacitación dio frutos. Me dieron el trabajo. Yo sabía que te lo darían. ¿Cuándo empiezas? El lunes de la mañana. Cuando donas cosas a Goodwill, ayudas a brindar capacitación laboral a la gente aquí en tu comunidad. Goodwill, dona cosas, crea trabajos. Busca el centro de donación más cercano en goodwill.org. Un mensaje del Goodwill y el consejo de publicidad. Hey, es Jaco. No hay mejor plan de teléfono que el que está ofreciendo T-Mobile hoy en día para regreso a clases. 40 dólares por línea por cuatro líneas y el resto viene incluido. Quiere decir que también te vas a llevar un smartphone gratis por cada línea nueva. Estoy hablando de 40 dólares por línea por cuatro líneas y tienes llamadas, textos y datos ilimitados mientras estés en nuestra red. Además de una pantalla de Netflix e impuestos y cargos incluidos. No esperes más y visita una tienda T-Mobile hoy. Llévate un smartphone completamente gratis. Este es el mejor regalo para tus hijos o para tus familiares que están de regreso a clases, a la escuela o a la universidad. Ya sabes, los latinos vivimos una vida muy móvil. Los usuarios que utilizan más de 50 GB por mes podrían anotar a una velocidad reducida. Video de 480p. Ravelry gratis con créditos de la factura mensual para clientes con buena calificación crediticia. 0 dólares de pago inicial y 24 pagos mensuales de 8 dólares con 34. El precio antes de los créditos es de 200 dólares. 0% de interés anual APR. Se requiere servicio y contrato de financiamiento elegibles. Si lo cancelas, dejarás de recibir los créditos y deberás pagar el saldo restante. Consulta los impuestos y otros detalles en la tienda. Los pros como tú saben cómo lograr buenos resultados ahorrando dinero para mejorar el negocio. Por eso Lowe's te ayuda con buenas ofertas en lo que necesitas para hacer un buen trabajo ahorrando. Aprovecha un 15% de descuento en puertas de entrada personalizadas de fibra de vidrio y de acero Thermature por pedido especial. Y ahorra un 20% en cerraduras selectas Schlade para todos tus proyectos. Hazlo bien, hazlo por menos. Empieza con Lowe's. Ofertas válidas hasta el 818, solo en Estados Unidos. Más impuestos, títulos y tarifas de distribuidor con crédito aprobado. 36 meses cero de seguridad. 4.653 de pagadero a la firma. Debe ser un cliente actual de Mazda 3. Expire el fin de mes. Vaya a ahorrar en volumen con el precio de volumen en Grieco. Busca un Mazda nuevo desde solo 169 al mes en Grieco Mazda of Del Rey Beach. Haremos lo que se necesite para ahorrarte dinero. Durante la temporada del evento del descubrimiento. Obtenga un nuevo 2019 Mazda CX-5 Sport por solo 169 al mes. Además, hacemos su primer pago. Conduce una nueva Mazda 3 Base 2019 por solo 179 al mes. O obtenga un premio de lealtad de 1.500 dólares. No te pierdas estos ahorros de volumen. Haz el cambio hoy y descubre un nuevo Mazda CX-5 169 al mes. Además, hacen tu primer pago. Y un nuevo Mazda 3, solo 179 al mes. O un premio de lealtad de 1.500 dólares. Ve a Grieco Mazda de Del Rey Beach en la Federal Highway, solo al sur de Linton. Viaja a un estado mental de verano con Brightline. Las tarifas de este tren de verano comienzan en solo 10 dólares. Eso es solo 10 dólares. Puede conectarse fácilmente y llegar a su destino desde una de nuestras estaciones en Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach. No pase su verano en el tráfico. Entre en el estado mental de verano con Brightline. Date prisa y reserva temprano para aprovechar. Visita gobrightline.com para aprender más. La campaña nacional de adopción de mascotas, Clear the Shelters, regresa el sábado 17 de agosto. Peggy Adams Animal Rescue League se complace en ser un asociado oficial de Clear the Shelters. El sábado 17 de agosto de 10 de la mañana a 6 de la tarde. En Peggy Adams Animal Rescue League, 3200 North Military Troll, West Palm Beach. Telemundo estará en el sitio todo el día, junto con camiones de comida y obsequios especiales. Tarifas de adopciones exoneradas todo el día. Todos los perros y gatos son esterilizados, castrados, vacunados y con microchip. Para más información, visita pegyadans.org. Tu anhelo es lograr el sueño americano, para poder así sacar a tu familia adelante. Pero por problemas del idioma, aún no habías podido obtener tu diploma en la carrera de salud. Pero ahora ya lo puedes hacer. Con Southeastern College hay una buena alternativa. En tan solo ocho meses, puedes obtener tu diploma de asistencia médica bilingüe. ¿Qué esperas? Toma control de tu futuro y cumple tu anhelo de poder ayudar a tu familia siendo un asistente médico. Por fin podrías trabajar junto a profesionales de la medicina. Hay ayuda financiera si calificas. Llama a Southeastern College y pregunta sobre el programa de asistencia médica bilingüe al 866-232-7688. 866-232-7688. Ya no te conformes con menos. Cambia tu destino profesional en los Estados Unidos. Llama ahora a 866-232-7688. Para obtener información importante sobre la deuda educativa, los ingresos y las tasas de finalización de los estudiantes que asistieron a este programa, consulte nuestras divulgaciones de empleo remunerado en www.sec.edu. Diagonal Consumer Dash Information. Dos grados cada minuto. Eso es lo rápido que un vehículo se calienta bajo el sol de Florida. Si ve a un niño o una mascota encerrado en un vehículo, actúe de inmediato y llame al 911. Podría salvar una vida. Nunca deje a un niño o mascota desatendido en un vehículo, ni siquiera por un corto periodo de tiempo. Cada vez que salga de su vehículo, verifique si hay niños y mascotas. Presentado por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida. Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados. Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados. Did you know in Orlando, the Halloween celebration has already begun? So don't wait. Treat yourself to an Orlando escape. From Halloween Horror Nights at Universal Orlando Resort, to Halloween Spectacular at SeaWorld, to Mickey's Not-So-Scary Halloween Party at Walt Disney World, no one tricks and treats like Orlando, the Halloween vacation capital of the world. For official event schedules, discounted attraction tickets and hotel deals, click to visitorlando.com. iHeart Latino te conecta siempre con lo que está trendy. Estos son artistas nuevos que tenemos en La Mira de la Costa. Hey mi gente, un saludito. Yo soy de la Costa, de Colombia. Tengo 24 años. Y nada, muchísimas gracias por la oportunidad aquí de estar en iHeart Radio. Bueno, la guitarra fue como ese primer instrumento que agarré cuando tenía como 12 años y la utilizo para componer principalmente. Mi primera canción la compuse sin guitarra y la compuse cuando tenía como 12 años. Digamos que empezó esa pasión, fue muy niño de 12 años más o menos, que empecé a componer, cantaba en el colegio, teníamos una bandita de vallenato y hacíamos esos toquecitos así de vez en cuando. Me veo en 5 años, yo tengo, digamos que tengo una visión o un sueño que es cantar en Viña del Mar. Ahí me veo cantando en Viña, al lado de los grandes. Ese fue un artista que tenemos en La Mira, en iHeart Radio. La verdad es que llegué a su cama y me dormí pensando en ti. Oye, recuerda que nuestra iHeart Radio fiesta latina se va a celebrar este año, el sábado 2 de noviembre en el American Airlines Arena de Miami. Va a estar J-Lo, va a estar Ozuna, estar Yankee, Joel y Randy, Tito el Bambino, consigue tus boletos hoy visitando ticketmaster.com o también puedes visitar iHeartRadio.com, diagonal fiesta, iHeartRadio.com, diagonal fiesta, y nos vemos sábado 2 de noviembre, American Airlines Arena de Miami, iHeart Radio, fiesta latina. Ok, ¿qué dice tu horóscopo acerca de tu preferencia de comida? Vamos a ver si esto es cierto. Por ejemplo, yo soy capricornio. Así, el 7 de enero. Vamos a ver, capricornio, capricornio, capricornio. Y dice, Gina, ¿qué dice de capricornio? Goals for the old reliable. O sea, que tú vas a la segura. A lo más clásico. ¿Sabes qué? ¿A lo más clásico? Acertaron. De verdad. A mí, cuando tengo hambre, siempre, yo sé, yo voy a lo que yo sé que me gusta, no me gusta experimentar con la comida. En el sentido de que robar cosas nuevas y eso, yo no soy ese tipo de... O sea, la comida fusión, que tú llegas a esos restaurantes exóticos, no son para ti. Me molesta, porque a veces digo, voy a salir de aquí con hambre, o voy a comer algo que no me gusta, no me va a gustar esa combinación. Yo prefiero ir a un lugar donde yo sé que la comida me encanta, de buena calidad, y que me va a satisfacer, y que me gusta, que va a estar de acuerdo con mi palabra. Bueno, no estoy tan seguro de lo que dice Aries, porque dice que yo, bueno, a los Aries le gusta casi todo spicy. Picosito. I kind of like spicy, I like spicy, pero la consecuencia es that they're really spicy. ¿Qué dice de mí ahí? Bueno, tú eres tarudo. No, no, yo no soy tarudo. Oh, ok. Bueno, espérate, espérate. Wrong person in the room. Espérate, espérate. Para los tarroos... Yo soy tauro, ¿por qué? ¿O tú? Escucha, tarroos, ¿qué clase de comida supuestamente le gusta a los tauros, Gina? Ok, a los tauros, espérate. A los tauros, ni más ni menos, dice, le gusta comer un poquito de todo. ¿Qué es un lana de chona? Así es, yo me lo trago todo. Un poquito. Y, espérate, extreme. Yo soy Géminis. Es Géminis. En el caso de Géminis, ¿qué le gusta comer? Buffet. Uh, dice que prefiere... No sé, no estoy segura. Bite size. Bite size. O sea, un poquito de todo. Poquito a poquito, suave, suavecito. Es la dieta que estoy haciendo, Keto. Un poquito de todo. A ver, Harold, ¿tú estás donde? Dice que come hasta piedra. Diablo. No, esto está incorrecto. No, yo creo que está bien esto, porque yo soy Virgo. Y dice que Virgo seeks out healthy food. No, pero en serio, estoy equivocado. Yo últimamente fui y me chequeé mi sangre y me dice la mujer que yo tengo más grasa que sangre en el sistema. ¿Really? Entonces yo últimamente estoy comiendo más saludable. Últimamente. Oye, Harold fue el otro día a sacarse sangre. ¿Salió qué? Salió una papita. Una papita frita. No. Un chili, un chili fry. No. El cáncer, supuestamente. A ver, Gina, ¿qué clase de comida le gusta? Que le gusta el comfort food. O sea, que lo que le hace sentir bien. Pueden ser cosas azucaradas, cosas que le recuerden a su mamá. ¿Verdad? Comfort food. Si eres Leo, te gusta la comida que es bien cara. Si eres Scorpio, te gusta que es indulging. Te gusta como que, wow, lo más caro y lo que más satisface, me lo como. Sagitario, ¿qué dice? Exótica, la comida exótica. Capricornio, ya dijimos que se va a lo seguro, lo que le gusta mucho. ¿Pisys? Acuario, acuario, espérame, le gusta probar las cosas nuevas. Pisis, que soy yo, le gustan las comidas románticas. ¿Es cierto? ¿Acertaron? Sí, sí. Pero espérate, ¿cómo que comidas románticas? ¿Qué? ¿Te van? ¿Eso es un churraco con una flor o una rosa? Cenas románticas. ¿Tú quieres ver romántico? Bien acompañada. Mírame, me voy a doblar y mírate esto. ¡Ay, qué horror! Buffet. Achumaleri se dobló hacia adelante y cayó... Una bolsa de papas. Una bolsa de Taco Bell mild tortilla chips. Y eso es justo el principio. No, eso parece más como fish and dick. No, baby, yo prefiero rip and dip. ¿Estamos llegando a todos? Libra, Libra. Dice que Libra no puede decidir nunca qué es lo que quiere. ¡Ay, Libra! Todas las mujeres son Libra. Todas las mujeres son Libra. Salí con un muchacho que conocí el otro día y era Libriano. Sí. Y ese sabe muy bien lo que quería comer. Porque me comió este c***o. Coming up next. Next. Próximo. Con Enrique Santos. Ok, quiero saber, si tú comes, ¿dónde trabajas? Personas que tienen una relación en el trabajo. Gente que no lo pueden evitar. A veces tienen esa conexión, esa química con una persona. Aunque it's hands off and you shouldn't do it. A lot of people say and they take a relationship to the next level. Empiezan una relación amorosa. They take a executive lunches. There you go. Our friends with benefits en el trabajo. Hacen juntas de ombligo. Is that you? ¿Haces juntas de ombligo con un co-worker? Llámanos. 844-YES-ENRIQUE. 844-937-3674. Yo me acostado aquí con dos o tres. We don't want to know you, joder. We don't want to know you, joder. Tú mañana con Enrique Santos. ¿Conoces a alguien que está casado, comprometido, pero que en el trabajo anda con un par de co-workers? 844-YES-ENRIQUE. ¿Cuáles son los trabajos que más se prestan para el jamoneo y ese tipo de cosas? Ahí está Janet. Buenos días, Janet. ¿Cómo estás? Chismosa. Buenos días. Espérate, perdón. Janet no es chismosa. Janet es sincera. Adelante, Janet. Está informando. Tómalo. Tómalo como tú quieras. Tómalo como tú quieras. Suéltalo, mami. Suéltalo. Mira, tengo un compañero de trabajo que estaba casado en Cuba y andaba con una amiga mía en su trabajo y ahora le llegó la esposa y la muy descarada dice que ya sabía de esa relación y que no le importa. O sea, era tarruda y no le importaba. Hay gente así también que no tiene ningún tipo de problema, pero también ellos pegan. Tienen sus amantes on the side también. No quieren dividir el mortgage, no saben cómo manejar la situación y prefieren quedarse ahí. ¿Así fue la situación tuya, Gina, cuando te divorciaste? Cada quien agarró sus maletas y se fue. Antes de la maleta, antes de la maleta, ¿qué fue lo que pasó? No, hay que tomar acción. Pero les recomiendo, si van a tomar una acción como el divorcio, averigüen bien, hagan sus cuentas, cuánto cuesta la renta por otro lado. Porque no es algo de la noche a la mañana. Sobre todo si tienes hijos, piénsenlo bien. Vamos a ver, Cindy está ahí. Hi, Cindy, ¿cómo estás? Hi, soy Virgen. Una Virgen llamando por primera vez. Hello. Eso no es verdad, porque te estás contando con alguien. No, 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 no. Bueno, yo trabajo en una corporación en Boca Ratón, no voy a decir el nombre. Ok. Pero esa corporación, nosotros le decimos, y los VPs, a eso le llaman The Love Boat. ¿Por qué The Love Boat? ¿Por qué The Love Boat? ¿Qué pasa ahí? Oye, porque muchas parejas que están casadas terminan metiendo la pata con los otros. Es una cosa horrible. Eso es todo el mundo. Y tú no lo sabes. Tú no ves a todos vestidos, los hombres que sí con su corbatita, su chaleco. No me digas. No me digas. Espérate, que hay muchas mujeres escuchando hoy que tienen sus parejas que son ejecutivos y hombres también, que son mujeres ejecutivas que trabajan en estas empresas y demás que dicen, espérate, tú sabes lo que se presta mucho y dime si pasa ahí en tu compañía. Esos viajes que hacen de vez en cuando. Una conferencia en tal y tal ciudad y como una especie de retiro, conferencia, trabajo, retiro y nos vamos los compañeros de trabajo a no sé qué cosa, una playa, a un campamento. Los summits. Los summits. Esos son los tarros summits. Enrique, no vayan muy lejos. No, 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 con eso, eso es lo que tienes que tener. Entonces muchos que están casados tienen hijos y de hecho ahí ya han habido hasta divorcios con sus esposas porque se fijan en otras más jóvenes o en otros departamentos y es horrible eso. Todo el mundo ahí tiene a alguien. Pero Cindy, esta sí es chismosa, esta sí es chismosa, Cindy, 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 Cindy. Cuidado que caiga en la boca de Cindy, que oh, muchacho. Oye, Cindy, te ganaste, te ganaste empleada del año, ¿ok? Bueno, que tengas buenas tardes, I love your show. Thank you so much, baby. A ver, Harold, tú dijiste que cuando trabajaste en Victoria's Secret, y sí lo voy a mencionar, Harold trabajó cuando era Marine en Victoria's Secret en California y se acostó con dos o tres casadas, ¿no? Bueno, suelta, suelta. Bueno, yo, en toda honestidad, yo estaba con la manager mía y con cuatro muchachas que trabajaban. ¿Te estabas acostando con la manager y cuatro muchachas? Sí, pero ¿y las muchachas sabían eso? No, entonces el lío es que cuando hacen dos semanas años, se oye eso, que están todas las mujeres ahí metidas overnight cambiando la tienda para ver la nueva venta, y yo nada más digo yo, bueno, que no me vengan una pique al ojo porque la otra se va a dar cuenta. Oh, my God. Yo estaba hablando cuando yo era soltero. Sí, como estaba rico, como estaba bueno, cuando tenía six packs. Y ten en mente, que ten en mente que un dominicano en San Diego, eso es una delicadeza. Delicadeza. Delicadeza, niño. Vean, ahí ese todo, tenía cuello en ese entonces. No, si a mí me confundían con Henry de Aventura. Harold ha mencionado eso tantas veces que lo confundieron con Henry del Grupo Aventura. Hay que llamar a Henry. Henry, déjame la atención, Henry era el más feo de todo el grupo de Aventura. Yo fumaba el tografo y todo. Harold just came to shut up. Ay, Harold, por favor. Yo no tengo que mentir. You did not sign no autographs. Ay, Harold, dejate de cuenta. Sacando cuentas. Sacando cuentas. Aquellos diez minutos que dura Harold, que ya quedamos. Él viene desde entonces porque tenía cinco mujeres. Tenía que dedicarle diez minutos a cada una. En una hora tenía diez minutos, tenía cinco amantes ahí en la tienda. Tenía diez para cada una, cincuenta minutos y diez minutos descansando. No, ese es el lunch. Ese es el lunch, ¿no? Oh, my Lord Jesus. Ahí está Leo. Vamos a ver, Leo. Leo, tú eres un tipo fiel, ¿verdad? Tú nunca pegarías un tarro. No. ¿Nada? ¿Nunca lo pegarías o no eres fiel? ¿Cuál de los dos? Que no, yo nunca pegaría un tarro. Nunca pegarías un tarro. ¿Y dónde has visto que la gente sí pega un tarro? ¿Qué has visto ahí en tu trabajo? Bueno, en mi trabajo, lo que yo te voy a decir es que yo estoy con una de... Yo trabajo en McDonald's y yo estoy con una muchacha de veintisiete. Un Big Mac. Yo tengo veinti. Y esa relación ha dudado más de un año ya. ¿Y ella, pero ella está comprometida, está casada? Ella tiene a alguien, pero como que no es que ella la está dejando. Sí, ese cuento a todo el mundo, si la estoy dejando. Tú le estás pegando un mectarro ahí. Un mectarro. Un mectarro. Un mectarro que es súper size. Ella casi ni sale. La traición no es el amor. Tú mañana con Enrique Santos. Buenos días. Bueno, estamos hablando acerca de jamoneo en el trabajo. Gente que van al trabajo y son infiel. O sea, gente que están comprometidas y están teniendo relaciones también en el work, en el trabajo. Vamos a ver. Ahí está. A ver, dime Extreme. No, no, Katy. Yo te agradezco. Yo te voy a decir que me quedé con lo del tipo de McDonald's. Ah, ok, sí. Y entonces ella estaba dormiendo con alguien con un mínimo de gasto. Espérate, espérate. Si nos acaba de sintonizar, fulano nos acaba de llamar. Dice que él ha estado saliendo con una mujer un poco mayor que él. Él tiene 20 años. Leo, se llamaba así. Leo, perdón. Y que ella está pegando un mectarro con él porque trabaja ahí en McDonald's. Pero un tarro a mínimo de gasto, Enrique. Si van a pegar tarro, Dios mío. Pero eso que tiene que ver cuánto tú ganas. Eso que tiene que ver. Escucharon, les digo que se estaba acostando con la manager. Donde él trabajaba. El manager era un hombre solo. Y cuatro empleadas. Y era ahí encima de las cajas de los bloomer. No, no, no. En el trabajo no. En Victoria's Secret. Ay, díle a... Jano, ¿tú no tenías dinero para estar pagando moteles? No, para eso estaba los executive lunches. Ay, por favor. ¿Y quién pagaba a ella? No. Tú sabes que tú... O sea, si una mujer está pagando para el motel, tú sabes que tú sí estás a la tarde. Está buenísimo. Si el tipo tiene que pagar el motel, entonces ya tú sabes que tú eres un más o menos. Buenos días, Josué. Claudia, o sea... But who do you have here? Claudia, let's go with Claudia. Hi, Claudia, how are you? Buenos días. Good morning. Good morning. ¿Tú con cuánto te estás acostando en el trabajo, Claudia? No, 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 no. Yo solo llamo para averiguar. La Cindy, la que llamó, la chismosa. Sí. Echando a todos los ejecutivos para adelante. Ajá. A ver si ella fue una de las que salió con eso. Porque echó a todos a ella, pero ella no habló de ella. ¿Tú la conoces? No, pero quiero saber. ¿Te gustó el cuento? Cindy, vuelve a más, que Claudia tiene preguntas para ti. 844, yes, Enrique. Ahí está Josué. Good morning, Josué. How are you doing, buddy? Good morning, good morning. Buenos días, buenos días. Buenos días. ¿Con cuánto te estás acostando en el trabajo? No, no, no. Tú estás loco. No, no, no. Tú estás loco. No. I'm the boss. I can't do that. Oh, you're the boss. That's a rough one. I don't want to sleep with you, then. Yeah. No. Pero, oye, pero, espérate. Before you get into it, ¿alguna vez estás insinuado alguien y es como tú eres el jefe? Como que, hey, papi. No. No. Claro, no. Eso porque estás malo. Porque estás malo. No me digas. You're trying to get that bonus. Yeah. Yeah. Entonces, Josué, dale. Suelta. Yo conozco a alguien que trabaja en una compañía, no es la mía donde yo trabajo. Ok. Conozco a alguien que está la jefa, una de las jefas, me digo yo, perdón, un jefe, perdón, uno de los muchachos que es un jefe. Ajá. Y la esposa trabaja ahí. Y él está jamoneándose a su asistente, vamos a decir, entre comillas. How does he do it? ¿Cómo hace si la mujer trabaja en la misma compañía, en otro departamento, otro piso? ¿Cómo hacen eso? Me dios de hacer. Es el mismo edificio. Es el mismo edificio. Yo no sé cómo él lo hace, cómo hace otra vez. I don't know. That's just me. You know? But like, pero. He's good. Todo el mundo. Listen, cuando yo empecé a conocer a esta persona, nadie sabía, nadie se dio cuenta. Y yo lo vi y yo dije, esto, esto tiene algo. It was at a Christmas party. So you know what it is. Christmas party. Eso son los, las fiestas de la compañía son los peores, porque todos se ponen a tomar, hablan de más, ahí empiezan los, los, a giñar los ojos y te das cuenta quién se escapa. Y dice, no, no, yo me tengo que ir. Tengo que ir a mi casa a ver a mi esposo y yo tengo que ir a ver a los hijos. Tú ves que se escapan las parejitas. Se van escapando. Se van escapando así y se van filtrando las compañías. Pero qué bien tú te fijas, Enrique. Para una persona que ha faltado Christmas party. No, es que me afectó un poco lo de Cindy cuando llamo ahorita. Y vi la película Christmas party. ¿Cómo no? Vi la película Christmas party. Eso es lo que pasa. Josué, gracias por llamar. Esta es Jessica. Jessica es otra chismosa también que se está, se fija en todo. ¿Y con quién te acuestas ahí en el trabajo, Jessica? Yo con nadie. Yo con nadie. Soy una santa, pero todas las demás son unas perdidas. Eso me da un asco. Buenos días, muchachos. Buenos días. Es un asco porque todo el mundo casado, hay una soltera que le gustan los viejos, hay otra que le gusta chapeada, todo el que encuentra. Oye, es una cosa increíble. Los que tienen mujeres fuera del país también están ahí con mujeres casadas. Eso sí, eso sí, eso sí, eso es un ejército de gente que está en esa situación también. Yo voy a... Si no hacemos un examen de Cindy, ahí tiene que haber un gran porcento de gente con algo porque es un asco. ¿Cómo que con algo? ¿Qué enfermedades? Yo no puedo estar. No puedo estar. Tú mañana con Enrique Santos, tenemos que pasar con Alejandra que dice, Alejandra dice que actualmente, ladies and gentlemen, get ready, Alejandra se está acostando con su jefe. She deserves a clap. Standing ovation. Standing ovation. Alejandra, ¿hace qué tiempo te estás acostando con tu jefe? Eso. Mira, más o menos tres meses porque necesito un aumento de sueldo. Wow. Pero él es casado, no te da remordimiento. ¿Cómo se ve? ¿Dónde se encuentran? Bueno, no, en la misma oficina porque siempre hay una hora de lunch que se va todo el mundo y yo normalmente me quedo, como vivo lejos, me quedo en la oficina. Entonces ahí aprovechamos nuestra horita tranquilita. ¿Y hace qué tiempo están ustedes en esto? Ya como tres meses más o menos. ¿Tres meses? ¿Y cómo comenzó? ¿Cómo comenzó esto, Alejandra? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo comenzó? ¿Qué no sabes? Bueno, en realidad fui yo la que lo busqué, ¿no? Por el interés en realidad, porque no es porque él me gusta. No está bueno. Bueno, por el interés no, nada que ver. Él es casado, tiene hijos. Bueno, ya tiene su segundo matrimonio. Pero... Que se prepare. ¿Y tú cómo te ríes? Me encanta. ¿Y tú no estás comprometida? ¿Tú eres soltera? No, no, yo estoy soltera. Yo estoy soltera ahorita. Por eso es que lo estoy haciendo, no me importa. ¿No te importa? ¿Y te lo hicieron a ti antes? ¿No te sientes mal por esta mujer? No, nada que ver. Seguramente a mí me lo han hecho. Yo nunca me di cuenta, pero seguro me lo han hecho. Todos los hombres son unos vagabundos. Uf. ¿En qué punto decidiste? Tú sabes que este es un hombre casado, me interesa... Primero y antes que todo, ¿qué quieres sacar de esta relación? ¿Qué buscas sacar? Bueno, mejor sueldo. Ok. Mejor posición de la compañía donde estoy. Ajá. Todos los beneficios de la compañía. No, no, no. ¿Está con él? ¿En qué posición está? Chuma, cállate la boca, cállate la boca. Bueno, depende. No, 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 no. No contente eso, Alejandra. Por descaradas como tú, por descaradas como tú, en realidad, es que después, si no te dan esa posición, mi amiga, si no te dan el aumento de sueldo, estás demandando a tu jefe en cinco años. O sea, realmente, no te río el chiste, no te aplaudo la broma, me da vergüenza. Me da vergüenza. Ay, gay. No, vergüenza no, ni soy descarada. Todas somos iguales. Sí, eres descarada. Bueno, no, todos somos iguales, mi amor. Seguramente tú en cualquier momento estuviste con un hombre casado. No puedo decirme nada. En algún momento de tu vida... Chira, ¿en qué momento estuviste con un hombre casado? ¿En qué momento estuviste con un hombre casado, Gina? Sí, claro, que estuve con un hombre, con mi esposo, cuando estuve casada a 16 años. Y te puedo decir que todo este movimiento de Me Too, que uno dice, ay, pobre mujer, que mira que el jefe abusó de ella, es desgraciadamente, se mancha por mujeres como tú, descaradas, que no piensan en que este hombre está casado con hijos. No, 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 en ningún momento, no. Y en cinco años vas a decir, oh, no, nada, abusó de mí, abusó de mí, se aprovechó de mi inocencia. O sea, cuando tú fuiste la desgraciada que se metía a su oficina a querer solamente interés económico. No, muy mal, muy mal, no te ríos. Todos somos iguales, todo lo que buscamos es el interés por... No, mi amor, hay clases sociales que hay que decir todo igual. Hay interés por amor, interés por dinero, interés por lo que sea, pero todo es un interés en esta vida. Lamentablemente, todas somos iguales. Tú eres igual a mí, yo soy igual a otra, todas somos iguales. Gina, espérate un momento, espérate, espérate, espérate. Esta mujer sabe administrar bien su cosita. ¿Seguro? No, administrar bien su cosita. Ay, pero es casado. ¿Y qué tiene que ver? No, sí tiene que ver. Y, o sea, te digo, por llamadas como esta hay otro hombre que ahorita está pensando, mira, fulanita también puede caer por mi oficina y a lo mejor la envuelvo. ¿Quién es más descarado aquí? Alejandra, que es mujer soltera, que se está acostando con el jefe, un hombre casado y con hijos. O el jefe que está casado con hijos y se está acostando con esta empleada. El jefe, el jefe. ¿Él o ella? El jefe. 844, yes, Enrique, 844-937-3674. ¿Cómo lo veo que podamos dejar? Yo no sé que Enrique Santo está acabando. Yo no sé que todo el mundo está escuchando. Yo no sé, yo no sé que tú estás gozando. Yo no sé, no parece que estás disfrutando. Enrique Santo muy bien. Tra, 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 tra. Enrique Santo muy bien. Tra, 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 tra. No me da la rique. ¿Cómo lo veo que podamos dejar? ¿Estás ready para una buena clavada? ¿Qué fue? Clavada. Yo no estoy para estas comidas. Que se vaya a ver a poner las... en la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... Con la clavada telefónica. Necesito ir a lavar ahí lo más pronto posible. Ustedes hacen full service. Sí, cómo no. Hacemos full service. Excelente, mira. Pero pueden sacar todo lo sucio. Claro que sí, hacemos una lavandería, por supuesto. Usan cloro para eliminar stains y manchas de todo lo blanco. Cloro, detergente, downy, solizador, todo lo que usted quiera. Excelente, mira. ¿A qué hora puedo ir a dejar? Son dos que voy a dejar. Ok, son dos bolsas. No, no, no. Son dos perritos. Son mis perritos poodles, French poodles. ¿Cómo que perritos, señor? Disculpe, esto es una lavandería. Esto no es para perritos. No, mire. ¿Cómo es su nombre, señorita? Mi nombre es María. Hola, María. Mira, me puede decir Roberto. Robe, de cariño. Tengo mis poodles, son French poodles, y Omil y el Dani. Ellos son dos. Lo que pasa es que la lavadora mía se... Y entonces... Ah, qué pena me da. Sí, pero es que, señor, esto es una lavandería. No es para perritos, French poodles ni nada de eso. Así que, por favor. Ay, María, don't worry, be happy. Escúchame. No hay estrés. Ay, mi madre. Es que ellos están acostumbrados a esto. Yo normalmente los pongo en un ciclo delicado. Y ellos gozan. Ustedes están con unos perros, que están locos. ¿Qué les pasa? Oye, a estos perros les gusta jugar atrás en el patio y se enfangan todo y forman una... No, chica. Yo los pongo en el ciclo delicado. Le pongo un poco de cloro, un poco de fabuloso. Ellos se ponen a gozar. Eso es abuso. No, hombre, no. Ellos se hacen la idea que están en el Volcano B de Universal, el parque acuático. Les encanta. Se pueden ahogar algo así dentro de la lavadora. O sea, está loco. Yo los lavo, pero con la tapa abierta. No me voy a perder mi tiempo, por favor. Esto no es... Esto es lavandería de ropa, ¿no? De perros, ni gatos, ni nada de esa cosa. Happy... How can I help you? María, es robe de nuevo, mira. Ay, no me... Parece que se cayó la comunicación. Fíjate, déjame explicarte. No se cayó, señores. Yo no tengo tiempo para eso. Este es happy... Pero... Oye, honey. Honey, y el cliente siempre tiene la razón. No me conoce. No me digas, honey. Honey, ¿ok? Falta el respeto de la suya. La única persona que está faltando el respeto aquí es usted. Que no me deja explicar. Y me está acusando de abusar mis animalitos. Y para que tú sepas, estos animalitos viven mejor que tú y que yo. Ay, no me diga una cosa así. Me tiene una lavadora. ¿Usted está loco? No, definitivamente come mejor que tú. Porque yo he pasado un par de veces por ahí y tienes cara de anoréxica. Lo único que... Con ese comentario estúpido. Falta el respeto, imbécil. Happy... How can I help you? Yo voy en camino ahora mismo a esa lavandería de... Y voy en camino con mis dos pudos. Aquí no va a venir a limpiar ningún puro. Deño, mi... Nada. Vaya a ser pa... Venga, Dani. Vamos. Vamos, vamos. Que la perra esta se va a encargar de que ustedes pasen un día como en el spa. Miren qué estúpido. Vaya a ser pa... Happy... How can I help you? María, te habla Enrique Santos. Esto es una broma telefónica. Ay, mira. Mira qué... Y de su placer. Ay, qué clavada. Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. Estás entrando... Al territorio de... De puras mezclas. Esto es... Con... Extreme. Siempre act-activo. Nunca inactivo. Es Enrique Santos. Durante la guerra civil, le llamaban corazón de soldado. Después de la Segunda Guerra Mundial, le llamaban reacción exagerada al estrés. Le han llamado neurosis de guerra y fatiga de combate. Hoy, le llamamos trastorno de estrés postraumático y afecta a uno de cada cinco soldados que regresan de la guerra en Irak y Afganistán. No es una herida que podemos ver, pero puede tener repercusiones serias. Bajo el estrés postraumático, los soldados no pueden vivir una vida normal. Sus relaciones con las demás personas se ven seriamente perjudicadas. Y les es difícil mantener un trabajo estable. El proyecto Wounded Warriors ofrece alivio y apoyo a los soldados que padecen de estrés postraumático y otros traumas de guerra, sean o no visibles las heridas. Averigua lo que tú puedes hacer para ayudar a los soldados, las víctimas de la guerra que muchas veces son olvidadas. Por favor, visita WoundedWarriorsProject.org Tu anhelo es lograr el sueño americano, para poder así sacar a tu familia adelante. Pero por problemas del idioma, aún no habías podido obtener tu diploma en la carrera de salud. Pero ahora, ya lo puedes hacer. Con Southeastern College hay una buena alternativa. En tan solo ocho meses, puedes obtener tu diploma de asistencia médica bilingüe. ¿Qué esperas? Toma control de tu futuro y cumple tu anhelo de poder ayudar a tu familia siendo un asistente médico. Por fin podrías trabajar junto a profesionales de la medicina. Hay ayuda financiera si calificas. Llama a Southeastern College y pregunta sobre el programa de asistencia médica bilingüe. Llama ahora a 866-232-7688. 866-232-7688. Ya no te conformes con menos. Cambia tu destino profesional en los Estados Unidos. Llama ahora a 866-232-7688. Para obtener información importante sobre la deuda educativa, los ingresos y las tasas de finalización de los estudiantes que asistieron a este programa, consulte nuestras divulgaciones de empleo remunerado en www.sec.edu. Diagonal Consumer Dash Information. Los pros como tú saben cómo lograr buenos resultados ahorrando dinero para mejorar el negocio. Por eso Lowe's te ayuda con buenas ofertas en lo que necesitas para hacer un buen trabajo ahorrando. Aprovecha un 15% de descuento en puertas de entrada personalizadas de fibra de vidrio y de acero ThermaTruth por pedido especial. Y ahorra un 20% en cerraduras selectas Schlage para todos tus proyectos. Hazlo bien, hazlo por menos. Empieza con Lowe's. Ofertas válidas hasta el 818. Solo en Estados Unidos. Más impuestos, títulos y tarifas de distribuidor con crédito aprobado. Treinta y seis meses cero de seguridad. Cuatro mil seiscientos cincuenta y tres de pagadero a la firma. Debe ser un cliente actual de Mazda 3. Expire el fin de mes. Vaya a ahorrar en volumen con el precio de volumen en Grieco. Busca un Mazda nuevo desde solo ciento sesenta y nueve al mes en Grieco Mazda of Del Rey Beach. Haremos lo que se necesite para ahorrarte dinero. Durante la temporada del evento del descubrimiento obtenga un nuevo 2019 Mazda CX-5 Sport por solo ciento sesenta y nueve al mes. Además, hacemos su primer pago. Conduce una nueva Mazda 3 Base veinte diecinueve por solo ciento setenta y nueve al mes. O obtenga un premio de lealtad de mil quinientos dólares. No te pierdas estos ahorros de volumen. Haz el cambio hoy y descubre un nuevo Mazda CX-5 ciento sesenta y nueve al mes. Además, hacen tu primer pago. Y un nuevo Mazda 3, solo ciento setenta y nueve al mes. O un premio de lealtad de mil quinientos dólares. Ve a Grieco Mazda de Del Rey Beach en la Federal Highway, solo al sur de Linton. Ya con tu radio para T-Mobile Palm Beach. Este es el momento de visitar tu tienda favorita de T-Mobile. Es mi compañía. Es la red que deberías usar en Estados Unidos. Cuarenta dólares por cuatro líneas y el resto viene incluido. Te estoy hablando de llamadas, textos y datos ilimitados mientras estás en nuestra red. Además, recibirás una pantalla de Netflix y impuestos y cargos están incluidos. También te llevarás un smartphone gratis por cada línea nueva. Apúrate, llévatelos para el regreso a clases antes de que se agoten. Mantén a tu familia de amistades conectadas y entretenidas con T-Mobile. Llévate esta oferta ya. Los usuarios que utilizan más de cincuenta gigabytes por mes podrían anotar una velocidad reducida. Vídeo de 480p. Ravelry gratis con créditos de la factura mensual para clientes con buena calificación crediticia. Cero dólares de pago inicial y veinticuatro pagos mensuales de ocho dólares con treinta y cuatro. El precio antes de los créditos es de doscientos dólares. Cero por ciento de interés anual APR. Se requiere servicio y contrato de financiamiento elegibles. Si lo cancelas, dejarás de recibir los créditos y deberás pagar el saldo restante. Consulta los impuestos y otros detalles. Los amigos no dejan que los amigos se sienten y desperdicien su tiempo, generando estrés y atascados en tráficos molestos. Cuando pueden tomar el tren de Brightline. Y los amigos tampoco dejan que los amigos se pierdan las grandes ofertas. Ahora mismo con Brightline puedes BOGO e ir a una aventura juntos. Porque cuando compras un boleto de tren de Brightline, obtienes uno gratis. Así que toma un amigo y usa el código de promoción BLFRIEND para obtener tu boleto gratis. Amigos que andan juntos, ahorran juntos. Visita gobrightline.com para reservar ahora. Es hora de volver a la escuela. Y vamos a tomar el autobús. La patrulla de carreteras de Florida le recuerda. Cuando sale de su entrada, revise todos los espejos, sus puntos ciegos y vaya lentamente. Mire dos veces y salve una vida. Presentado por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida. iHeart Radio recuerda la época de Menudo. Menudo fue la banda que se formó originalmente de puertorriqueños en los años 70, en la cual participaban personajes como Ricky Martin, Draco Rosa y Marc Anthony. La banda de Menudo estaba compuesta de varios chicos que estaban rotando constantemente. La composición del grupo cambiaba más que los pañales de un bebé. En serio, cuando un miembro de la banda cumplía 16 años o cuando su voz comenzaba a madurar, se convertía en hora de ser un ex-menudo. Esto era con la intención de mantener un grupo siempre joven. En 1977 lanzaron su primer álbum, titulado Los Fantasmas. Fue todo un éxito para el grupo. El álbum Quiero Ser, en 1981, fue lo que lanzó a la banda al estrellato. E incluye canciones de éxito como Súbete a mi moto. Era tal la fiebre de los fans por la banda que se comenzaron a llamar Menuditis. En 1997, los derechos y el nombre de Menudo fueron vendidos y la banda cambió el nombre a MDO. Después de más de 20 años de éxito y una rotación de cantantes extraordinaria, el grupo se disolvió por completo a principios de 2009. Y así es como iHeart Radio recuerda a la banda Menudo. Para eventos como este y más, visita iHeartRadio.com Palabra clave, Menudo. iHeart Radio te presenta parte de una entrevista en exclusiva con el artista Gerardo Ortiz. Nací ahí en Pasadena, de una familia humilde, ¿no? Mi madre, que es Ana Cecilia, mi papá, que es Otón Ortiz. Nos fuimos a Culiacán, que es donde es mi mamá y donde es mi papá, ¿no? Mi papá es del municipio de Bairaguato, de un pueblo que se llama El Sitio. Y mi mamá es de la capital, ¿no? De Culiacán, de la colonia Tierra Blanca, en Culiacán. A los ocho años grabo mi primer disco, que fue titulado Encuentro de Amor. Pues un disco norteño, a los ocho años, como todo, ¿no? Apenas iba empezando y me escogían los temas y a grabar y se dio, ¿no? En ese entonces yo era Gerardito, el hijo de Sinaloa. Mi tatarabuelo, él fue uno de los creadores de la banda Santa Rosa, que ahorita ya está la nueva Santa Rosa. En ese entonces, pues esta banda era una banda de pueblo, ¿no? Una banda que tocaba ahí en el municipio, en Huamuchil, en Culiacán, en Mazatlán, y ahí en los alrededores, ¿no? Y luego tengo un tío que él estuvo por mucho tiempo grabando discos y estuvo sonando demasiado por Chihuahua, por Durango, y su nombre artístico es el Canelo de Sinaloa, que mucha gente lo conoce porque es música cierreña de tuba y requinto, como el Tigrillo, como el compa Chuy, la música que escucha a la raza. Entonces, en ese entonces, pues yo era como... Ahí me le juntaba y me invitaba a veces a cantar. Entonces, una vez hubo una fiesta familiar del promotor de él, de la compañía disquera, con la primera compañía disquera con la que yo grabé mi primer álbum, que fue Uriarte Records, que es una compañía que se fundó en el municipio de Irabuato, una compañía de pueblo también. Entonces, me invitaron y yo tenía siete años y me canté unas rolitas ahí en la fiesta. Y les gustó el rollo, entonces me dijo el señor, que yo me acuerdo que se llama Toño Uriarte, pues hay que grabar un disco y grabamos Encuentro de Amor. En exclusiva con iHeart Radio, en parte de una entrevista con el artista Gerardo Ortiz. Para el resto de esta entrevista, quédate en sintonía o para más exclusivas, entra en iHeartRadio.com. ¡Latino! Te aprendes la letra de sus canciones y también las cantas, pero no siempre sabes lo que significan. Deja que el mismo artista te lo explique. En el Breakdown, Breakdown, Guayna. Mamarre, 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 Mamarre. Mamarre son unas voces de una película jamaiquina. Realmente no sé qué significa hasta el soleo y estamos haciendo search sobre eso. Pero en jamaiquina, en Patúa, Mamarre no tiene ninguna definición. Ya llevamos encargos de hacer la investigación. Así que básicamente Mamarre se puede convertir en una palabra que el Guayna inserte a la Real Academia Española. Dime, Guayna, ¿a qué te refieres con las tetas de Calle? Pues en Calle, hay dos montañas que le dicen las tetas de Calle. Y entonces pues hay gente que vaya a acampar ahí porque hay vistas y eso y se ve para abajo la playa. Y pues sería una experiencia bien bonita acampar en las montañas de Calle. Conoce más de tus artistas favoritos aquí en iHeart Radio. Para entretenimiento y hits en las mañanas, escucha a Enrique Santos. Por MIA 92.1 Ella no está buscando un novio Quiere salir a Ella no está buscando un novio Quiere salir a Para olvidarte de ese bobo Cuenta conmigo mujer Si tuviera un dólar cada vez Esto me dice que me ama Estaría tomándote con la reineza de No pago mi renta con palabras No valen nada Si tuviera un dólar cada vez Esto me dice que me ama Estaría tomándote con la reineza de No pago mi renta con palabras No valen nada Dios conmigo Dios conmigo Yo con él Yo con él El delante El delante Y yo tras él 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 Y yo Bueno día familia Gina Ulmos Chusma Lady Hello Harold Valenzuela DJ Hello 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 National Best Friend Day You are You're my best friend Oh my best friend Harold you're my best friend You're my best friend Best friend solamente You're my best friend Chocalas You are my best friend Chocalas 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 Give me five Jake Stream You're my best friend You just told everybody else In the room They're your best friend Okay he can have more than one Why are you jealous Que ya se te van quejando aquí Que it has to be only one That's not true Nobody said that This Whoever invented this Is wrong It needs to be National Best Friends Day Day Okay Bueno Saluda tu mejor amigo Porque hoy es el día Nacional De los mejores amigos Amigos Lindo Oye Skittles I got my Skittles Taste the rainbow Taste the rainbow Here you go O sea tan temprano Está comiendo azúcar este hombre Que barbaridad Bueno prefiero esto que el té con 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 El té Que me preparaste la semana pasada El té con jabón Con palmolive Casualmente desde entonces No te he dado té Okay Los caramelitos Skittles Van a ser el release ahora Del new zombie flavors Lo mejor es que va a estar mezclado Con todos los demás sabores O sea tú vas a estar disfrutando De tus Skittles En la versión de Halloween En la bolsita Sabes que es Donde están celebrando Halloween 2019 Y de repente te va a salir Un zombie podrido Porque ese es el sabor This is going to be like The jelly bean It's going to taste bad I don't like this idea Are you going to do Like the lucky charms Que cada vez que Siempre los chamaquitos Cogen y le sacan Todos los marshmallows You're not going to know You're not going to know You're not going to know It's just going to be No surprise Te lo vas a comer Y va a ser Uno va a ser Uno va a ser Unos va a llamar Boogieman Otro se va a llamar Mummified Melon Oh I like the Mummified Melon Petrifying Citrus Punch They're described as Repulsive and Disgusting Eww Guagala Bueno Pero bueno Va a ser divertido Porque así le vas a ver La cara a tu amigo Pero espérate Pero me imagino que Va a ser otro color o algo No Va a ser sorpresa Surprise Surprise MF El que va a disfrutar El que va a disfrutar De esos los dientitas Porque van a More calories Oh my god Hay una aerolínea en Hong Kong Que se llama Cafe Pacific Y esta aerolínea Va a estar monitoreando A todo el mundo Que está a bordo Con cámaras de corto circuito Very good Everywhere Y va a ser O sea casi que Mira Dicen que si les da la gana Y tú estás en su En su Área O si En su En su ¿Cómo se dice? Pues dentro del avión Sí Pueden hacer hasta un reality show Con todo lo que saquen O sea van a usar ese footage Para lo que se les dé la gana Dicen que esto es para Con fines O un propósito Es la seguridad De las personas Pero van a estar grabando Todo eso Y es Es propiedad privada Si te pones a pensar Porque el avión es privado Tú estás pagándole A la aerolínea Por un servicio Ellos dicen que tienen El derecho de grabar A todo el mundo Siempre y cuando te digan Te estamos grabando Sí Y eso es fácil Lo ponen en Tú sabes cuando tú Vas a comprar tus boletos Del vuelo Que tienes que darle I agree A toda la cuestión Ahí en uno de los sentences Eso va a estar ahí metido En un double click Que tú haces así Cuando compras O en tu teléfono Cuando le das ok Pero quién rayo Va a querer ver A un gordo ahí Roncando con la boca Speak for yourself Speak for yourself Hay mucha gente Que cuando se sientan ahí Se duermen Y con la boca abrienta Harold lee Y escucha la noticia Y no entiende Listen to me No lo reciben en el airline Wait a minute ¿Tú crees que verdaderamente La persona que está encargada De estos videos O de las cámaras Y grabar en esta aerolínea Va a estar enfocándose En los gordos calvos No señor Con toda la chusmería Que pasa hoy día Tampoco Ah bueno Aparte Si tenemos el video De nosotros Antes de que alguien Lo grabe Y lo ponga en Instagram La aerolínea Lo va a subir primero Exacto Pero aparte de eso Ellos se van a estar Enfocando en Las chicas sexy El escote Las nalgas Ya tú te hablamos Que eso es Falta Breach of privacy Bueno eso es lo que Están alegando Muchos pasajeros Y parece que Mira Ellos no Ellos van a ponerlo Como si Tú vienes al trabajo Y apenas tú entras Al edificio En el parqueo Ya te están grabando Si ustedes no saben Exacto Ok So no van a tener Una cámara Donde tú ves la televisión Que te capta Tu imagen personal No es que esté Arriba del avión Y que capta Todo el pasillo Pues ojalá que capten También cuando la gente Están sentados ahí Sacándose los bocos Bueno también Porque la última vez Que volea Había una vieja Haciendo eso Parece que se estaba Rascando el cerebro A través de la nariz Disgusting Coming up next Next Próximo Con Enrique Santos A continuación Llega directamente Desde la isla Del encanto Puerto Rico John C John C O John C Como tú le quieras decir Y también llega Con Baby Rasta Tienen una nueva producción Album Que se llama Voodoo It's coming up next Right here En Tu Mañana Con Enrique Santos Good morning Tu Mañana Con Enrique Santos Se han unido Se han unido Uno de los pioneros Del reggaetón Con uno de los más pegados Del trap We're talking about Baby Rasta Y John C They're in the house Un aplauso para ellos Una presentación en Spanglish Y todo Yo sé ¿Qué te necesita el pelo? Te lo echaste para adelante Así con los audífonos Tienes escondido Y yo dije Eso está cool Yo pensé que era Dora la exploradora De la película nueva Pero en vez de Dora La exploradora Sería Dora la fumadora Papi Te quedaste así Cuando llegas a Puerto Rico Mientras que no seas Dora La m****dora No hay problema Ya lo papi La boom break brother La boom break Tú sabes que es de cariño Es de cariño Yo voy a tener que irme Porque yo no quiero Que me hagan ese bullying a mí La última vez que él estuvo aquí Esto fue un relajo aquí Sí Pupongo nos sacan a todo el mundo Hasta a mí Pupongo me sacan aquí Sí Sí No, la risa Tú sabes que no Yo cuando llego Eso es hacerle el El de madre ¿Cuándo fue la última vez Que fuiste a la iglesia? John C Ok Ya con eso lo he dicho Es que ahora mismo Escuchaste 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 Baby Rata La última vez que fui Entraste a una iglesia Mira la última vez Fue como hace un mes Y comprometí a mis hermanos Para que fueran a arreglar El colegio De la iglesia Porque como estudiaron ahí Ajá Pues yo quería que mis hermanos Fueran ahí Y para que Tantos dolores de cabeza Que dieron mis hermanitos Aquí está tu hermano Y este es uno La cara que puso Este es un embustero Ven, ven, ven Si este es Baby Rata Este es Baby Baby A ver, explícame Él hace la gestión Y dice yo me comprometo Entra de mano Sabes, tú en nuestra escuela También me entrasó Madre sueño Entonces, yo nosotras dijimos Pues dale, vamos para allá Mi hermanito y yo Llegamos Papi, la ropa para trabajar Ocho de la mañana Las gotas de goma Nueve de la mañana Diez de la mañana Ya nosotros sudando Papi, la gota gorda Y yo, Wilmer Pero donde Tú estás, loco Me voy de camino Once Doce Yo papi ya Te imagino que te extraviaste Porque es que Si tú no sabes Donde queda el colegio Que estuviste llevándome Por tantos años ¿Sabes? ¿Dónde estaba metido? Papi, nunca vino Me tiró bomba Granada, Granada Y no, papi Nunca llegó Entonces nosotros Habla claro Que hiciste el rato Él nos puso En un colegio cristiano Porque éramos muy buenos Entonces Sí Tú sabes que Entonces llegan a esa gente Y tú no le puedes decir que no Porque sientes que le estás faltando A papá Dios directamente Y dices Eric, que mucha candela Tú dices Tú eres tan bueno Y otros Gracias, sí Puedes venir la semana que viene Y yo Ahí está Yo no voy a alguna vez Porque la gente me mira raro Porque te quieren pedirle una foto Y no se atreven Hay mucho También, papi Me ha pasado que hay nenas de la iglesia Que son fanáticos Y están en la iglesia, brother Y se entienden Se quedan como Mira quién está aquí Yo no sé Right Es como que Está difícil eso, ¿no? Porque está con el nombre del padre Dijo, tírate un selfie Correcto ¿Me entiendes? Es como que Pero Héctor Delgado Héctor me invitó Para su iglesia Y me dijo Papi, te prometo Que acá no ¿Me entiendes? Que ellos parece que tienen Eso allí bien estricto ¿Me entiendes? No te van a tratar Como Te van a tratar como Es que es el tristo La salvación es individual Y el prójimo No puede estar jugando Exactamente Tú vas a ir a buscar Y escuchar la palabra de Dios Sí, yo sé Pero yo no me siento bien Sentándome en un banco Y que yo sienta Que todos los ojos Están encima de mí Eso es lo que quiere el diablo Eso lo hablamos después Fuera de aire Todos los días Por mi mente pasa a Dios O sea, siempre le doy Gracias a Dios Por lo que Por donde estoy Por mi familia Por todo lo que he logrado ¿Me entiendes? Gracias a Él Que me dio el talento ¿Me entiendes? Y siempre Soy una persona bien seria Con eso, ¿me entiendes? Por eso me salí una vez De la iglesia Porque yo soy nacido Y criado en el evangelio Mis padres Desde que yo nací Me llevaron a la iglesia Pero ya a los 12, 3 Cuando yo tenía Yo sabía que era lo bueno Y que era lo malo Y ya mi padre me dijo Tú haz lo que tú quieras Yo no te voy a seguir Oblegando yendo a la iglesia ¿Cuál fue la primera canción De Baby Raster Gringo Que John C. escuchó Que le gustó Que dijo ¡Wow! Eso está a fuego! Yo siempre He escuchado Baby Raster Gringo Desde que soy Un niño Y La Punto 40 Fue algo Histórico Por eso la quise hacer Y pero La canción que yo dije ¡Wow! Este tipo es Un La canción que tienen Con plan ¡Mé! Ah, ella se contradice ¡Tacho, papi! Esa canción Cuando salió Yo me Yo decía Y a diantre Que ella quiere Que le definan el amor Y a bro bro Mientras yo Pues yo soy más de ese tiempo Yo soy de ese tiempo ¿Me entiendes? Y yo De ahí yo dije ¡Y diantre! ¿Me entiendes, papi? Y fui a él Fui a él Fue muchas veces A cantar A patronales Lo vi ¿Me entiendes? Me encantaba el show Nunca se había tirado Para el público Como me enseñó Pero después vi video Y vi fotos Y el pana mío Era un verdadero Rabel Era un Rabel Era un Rager La verdad El pana Me enseñó fotos El público Agarrándolo Pero no tan fuerte Y está rudo Como las nalgas Yo sí que enseñó Él en Instagram El otro día Las nalguitas mías Las nalguitas plaguitas Rata primero ¿Quién tiene mejores nalgas? Opina tú ahora En mi Instagram En mi Instagram Enrique Santos Ahora mismo ¿Quién tiene mejores nalgas? Baby Rata O John Simpsons Bueno Las mías son más achatadas ¿Cómo así? Achatadas Más planas Más planas Sí, las de Rata Tienen un poquito Más de nalguitas Yo se las he agarrado Y eso Oye, pero hicieron memes También De como que Las nalgas tuyas Parecían a la cara De Homero Simpson El que hizo eso Es leyenda Mr. Byrne ¿Verdad? Mr. Byrne Mr. Byrne Mr. Byrne Me hicieron un montón de memes Y yo subo Es que yo subo cualquier cosa Y la gente empieza a hacer memes Conmigo, brother Vamos a hablar Vamos a hablar de eso a continuación Porque recientemente Subiste algo a las redes sociales Que causó controversia Tenía que ver con el tiroteo De la semana pasada Tú mañana con Enrique Santos Es John C Y Baby Rata en la casa Pedro Capó Me ha dedicado una canción Chuma Lady Aquí Pedro Capó Sí Pues pa' ti Gracias Celo tuyo ¿Eh? Alocado y con estrés Bañado en sudor Me desperté Y al mirarte me asusté ¿Pero por qué? Algo me decía Corre una botella En mi mano Y una gorda ¿Qué? A mi lado me dijo Arriba te voy a caer Te voy a demandar Eres una pelota de playa Y estás llena de rayas Pa' cubrir tu cuerpo Compré veinte toallas Más de diez salvavidas Moldean tu cintura Tú eres una ballena No me cabe duda ¿Qué pasaste? Borracho bebiendo Mientras se va de vistiendo Ya, ya Me callo No Arriba Y casi me reviento Chapayacho Ay, me va a dar algo Me mentiste en el Instagram Cállate Pedro Que tú no eres rubio de farmacia Dile a todo el mundo la verdad Aquí va mi respuesta Con elegancia Pedro Capón Vete pa' la... No, no, no ¿Por qué? ¿Él me puede decir gorda Que no me puedo defender? Flaco Como el p*** Guarabí Ricky Martin No Tu mañana con Enrique Santos Baby Rasta Y John C Están en la casa John C El trapero Subió Tú subiste Algo controversial Esta semana Después del tiroteo En Texas y Ohio Y alguna gente No le gustaron ¿Qué fue lo que escribiste? Quieren construir un muro Cuando hay problemas más graves En el país Con su propia gente Papi ¿Pas qué fue eso? Hablo Obama Todo el mundo comentando Y que si esto Que si es verdad Que si es verdad Que si papi Se formó la controversia Solamente porque yo puse eso Tú eres la controversia O sea yo digo Wow Mi palabra tiene poder Porque entonces Papi Vamos a hablar de Voodoo Mira Voodoo es un disco Donde Mira van a encontrar Muchas emociones Desde tristeza Lloradera Rabia Felicidad Felicidad De todo Vas a brincar También con los temas Tiene Son temas Controversiales Pero si Tiene un mensaje Dentro de Toda la palabrería Buenas Y malas Mezclada Cada canción Tiene un concepto Es lo más importante ¿Me entiendes? No es que No es que No 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 Todo tiene un concepto Mi ex quiere volver Es una de mis favoritas Yo me imagino que A todas las personas Tu ex Aunque sea Una ex que has tenido Ha querido volver contigo ¿Me entiendes? Entiendes Cada canción Tiene un concepto Voodoo Tiene otro concepto Que es que Cuando tú te enamoras Hay personas Hay mujeres Que son así Es de estas mujeres Que tú no te quitas Y uno dice Pero Y hay mujeres Que van al brujo De ella Y toma Conseguí un pelo De John Z Yo quiero a John Z Lo quiero para mí ¿Cómo lo hago? ¿Tú crees que alguna mujer Te ha hecho algún tipo de hechizo? De ella Una brujería Ella Ella Esta es tu esposa Es mi esposa Un placer conocerte Ella es la que está en la foto Con mis nalgas Que cool No las nalgas de él Sino la casa De la nación De la aclarar De la aclarar No en serio Y te lo dije la última vez Que cool La relación que tienen La familia muy bonita Si tenemos una familia bien bonita Llevamos muchos años Vamos para ocho años Ella ha visto todo Todo Mi proceso de la música Desde que nos escapábamos Se nota que te ha visto todo Ha visto todo Si ha visto todo El proceso de mi carrera Estoy hablando ¿Me entiendes? Además de lo demás ¿Me entiendes? Porque yo tengo muchas cosas que mirar Y grandes Y Con mi carrera Y tu suegra ¿Qué opina de ti? ¿Cómo te llevas con tu suegra? Mi suegra Fíjate Dicen que las suegras Son las serpientes de Adán Pero la mía es la manzana ¿Sí? Sí, buena Buena gente Sí, me está montando las lozas En mi casa Ahora mismo ¿Cómo tomo que montas lozas? ¿Montando las lozas? Papi, mi suegra Es un hombre Casi Esa mujer Hace lo que yo no sé hacer Montalosa En pañeta Hace de todo ¿Me entiendes? Y sí Tengo buena relación Con toda mi familia Gracias a Dios Es algo muy importante eso Porque eso me trae paz La paz Yo necesito paz en este momento Yo no puedo estar en c***o Brother Nunca te he visto en c***o Tú siempre estás de buen humor Y como estoy en c***o No me vas a ver créeme Que cool No deja que nada te moleste No, nunca Y Baby Rasta ¿Algo a ti que te quita sueño? A mí ¿O que te molesta en estos días? No, ha hecho nada Yo estoy bien enamorado Yo estoy Déjame tranquilo Estamos enamorados Estamos enamorados De dos burbujas Yo estoy en otra burbujita No, pero normalmente La gente enamorada Están gordas Están arrugadas Y con canas Tú estás tranquilo Estás bien No, es imposible Que estés enamorado No, yo estoy bien enamorado ¿Sí? Son doce temas en Vudú Son doce, corre Está Darkiel también ¿Qué otras? Sí, a fuego por ahí Me encanta esa canción Guau Eso es reggaetón Flow Baby Rasta Y yo sin más trap Me metí en un reggaetón Con Rasta y con Darkiel Que estaba súper duro El tema en Chile Estaba en la radio Se metió orgánicamente Exacto John C. Baby Rasta Gracias por la visita Vudú disponible En todas las plataformas digitales Right now Y todo lo mejor para ustedes Cuando sabes que tiene su casa aquí Gracias Gracias por la oportunidad Gracias Tú sabes Y nada Vudú en la calle Todo el mundo Sabe Tira para el diablo ¿Querías algo del Dre? Dale Ok Y ya, ya no Por la, por la ¿Es una pista? Es una pista Y ya, ya te voy a cantar Tu freestyle favorito aquí A ver Yeah Yeah A ver Mi gente de freestyle No lo cojan personal Este es para toda la gente Que le gusta criticar Que si estoy bien flaco Tengo que engordar Y si estoy bien gordo Tengo que rebajar Y si fumo Mary Jane Pues ya soy un tecatón Si me bebo una cerveza Pues ya soy un borrachón Si no voy pa' la escuela Pues ya soy un bruto Si no tengo muchas gatas Dicen que yo soy un puto Hablan Sin razón No entiendo como son Si no tengo gatas Dicen que me voy a quedar jamón Y me preguntan Mi te pata Llegate en ese carro Yo lo que tengo es pata Lo que no tengo Es chavo que es pelado Y lo que gano Lo invito es la música Haciendo una diferencia Con mi flow y letra única A veces los guardias Me quieren parar Y los tickets que me dan Los uso pa' desemoñar Y rolarlo un fili Todos los días Bien chile Y me dicen Yo se tal a hacer Describe Y me dicen El loquillo Que estoy a pedullo Y todavía A mi cabeza No le he puesto Los tornillos A prendo un porro A mi me enseñó A hacer un zorro Lo importante no es ganar Le hace perder al otro Y sube teney Sube teney Sube teney Sube teney Sube teney Sube teney Ta c***o Para hacerle que esa pista Rápido Se miren en la bestia A él lo escucho yo Enrique Santos Con él no me equivoco Lo escucho bien temprano Y me río como loco A él lo escucho yo Enrique Santos Con él no me equivoco Lo escucho bien temprano Y me río como loco Enrique Santos Puro relajo En tus mañanas Es Enrique Santos Nunca olvidaré ese momento Mientras viva Empezó con una llamada telefónica Recibí el mensaje de texto Cuando estaba en el trabajo Mi primera llamada de asignación Como miembro del National Guard Había llegado el momento de actuar Cuando llegamos a la armería Nos informaron sobre los incendios forestales Y cómo se acercaban peligrosamente a las casas Fue impresionante ser parte de esta operación masiva Te digo, helicópteros despegaban con enormes cargas de agua Para dejarlos caer sobre los incendios Algunos de nuestros compañeros se preparaban para sus labores Junto a los equipos de bomberos locales Fuimos en vehículos Humvees para ayudar con las evacuaciones En ese momento me di cuenta por primera vez Lo importante que es el National Guard para mi comunidad Averigua cómo el National Guard puede ser parte de tu vida Visita NationalGuard.com Descubre lo que significa ser un soldado civil Y servir a tu comunidad local al igual que global Los beneficios que recibirás incluyen capacitación profesional Y dinero para la universidad Toma un momento y visita NationalGuard.com Los pros como tú saben cómo lograr buenos resultados Ahorrando dinero para mejorar el negocio Por eso Lowe's te ayuda con buenas ofertas En lo que necesitas para hacer un buen trabajo ahorrando Aprovecha un 15% de descuento En puertas de entrada personalizadas De fibra de vidrio y de acero Thermature Por pedido especial Y ahorra un 20% en cerraduras selectas Schlage Para todos tus proyectos Hazlo bien, hazlo por menos Empieza con Lowe's Ofertas válidas hasta el 818 Solo en Estados Unidos Hey, es Jaco No hay mejor plan de teléfono Que el que está ofreciendo T-Mobile Hoy en día para regreso a clases 40 dólares por línea por 4 líneas Y el resto viene incluido Quiere decir que también te vas a llevar un smartphone gratis Por cada línea nueva Estoy hablando de 40 dólares por línea Por 4 líneas Y tienes llamadas, textos y datos ilimitados Mientras estés en nuestra red Además de una pantalla de Netflix E impuestos y cargos incluidos No esperes más Y visita una tienda T-Mobile hoy Llévate un smartphone completamente gratis Este es el mejor regalo para tus hijos O para tus familiares que están de regreso a clases A la escuela o a la universidad Ya sabes Los latinos vivimos una vida muy móvil Los usuarios que utilizan más de 50 gigabytes por mes Podrían anotar a una velocidad reducida Video de 480p Revelry gratis con créditos de la factura mensual Para clientes con buena calificación crediticia Cero dólares de pago inicial Y 24 pagos mensuales de 8 dólares con 34 El precio antes de los créditos es de 200 dólares Cero por ciento de interés anual a la PR Se requiere servicio y contrato de financiamiento elegibles Si lo cancelas dejarás de recibir los créditos Y deberás pagar el saldo restante Consulta los impuestos y otros detalles en la tienda Más impuestos, títulos y tarifas de distribuidor Con crédito aprobado 36 meses cero de seguridad 4.653 de pagadero a la firma Debe ser un cliente actual de Mazda 3 Expire el fin de mes Vaya a ahorrar en volumen Con el precio de volumen en Grieco Busca un Mazda nuevo Desde solo 169 al mes En Grieco Mazda Of Delray Beach Haremos lo que se necesite para ahorrarte dinero Durante la temporada del evento del descubrimiento Obtenga un nuevo 2019 Mazda CX-5 Sport Por solo 169 al mes Además, hacemos su primer pago Conduce una nueva Mazda 3 Base 2019 por solo 179 al mes O obtenga un premio de lealtad De 1500 dólares No te pierdas estos ahorros de volumen Haz el cambio hoy Y descubre un nuevo Mazda CX-5 169 al mes Además, hacen tu primer pago Y un nuevo Mazda 3 Solo 179 al mes O un premio de lealtad De 1500 dólares Ve al Grieco Mazda De Delray Beach En la Federal Highway Solo al sur de Linton Las vacaciones de verano están aquí Los niños están en casa volviéndote loco Llévalos a una aventura en RiteLine Donde niños de 12 años y menores Viajan gratis durante todo el verano Comparta la emoción de viajar en tren Explorar playas Parques naturales Museos y más Los niños deben estar acompañados por un tutor Por menos conducir y más explorar Visita GoBrightLine.com Es hora de volver a la escuela Y vamos a tomar el autobús La Patrulla de Carreteras de Florida le recuerda Cuando sale de su entrada Revise todos los espejos Sus puntos ciegos Y vaya lentamente Mire dos veces y salve una vida Presentado por el Departamento de Seguridad Vial Y vehículos motorizados de Florida Ahora que la expectativa de vida De la población mundial va en aumento Con ella también aumentan Las necesidades de atención médica Y con ello las oportunidades En el campo de salud Quizás por problemas del idioma No habías podido considerar La carrera en el área de salud Con South Eastern College El idioma ya no es un obstáculo En tan solo ocho meses Puedes obtener tu diploma De asistencia médica bilingüe En South Eastern College Puedes comenzar tu carrera gratificante Y trabajar en clínicas médicas privadas El programa de asistencia médica bilingüe De South Eastern College Te enseñará Cómo preparar las salas de examen Tomar los signos vitales Y asistir en procedimientos de laboratorios Hay ayuda financiera disponible Para aquellos que califiquen Llama ahora Al triple ocho Cuatro sesenta y seis Noventa y tres setenta y ocho Triple ocho Cuatro sesenta y seis Noventa y tres setenta y ocho Para obtener información importante Sobre la deuda educativa Los ingresos Y las tasas de finalización De los estudiantes Que asistieron a este programa Consulte nuestras divulgaciones de empleo Remunerado en www.sec.edu Diagonal Consumer Dash Information iHeart Latino te conecta siempre Con lo que está trendy Estos son Artistas nuevos Que tenemos En la Mira De la Costa Mi gente un saludito Yo soy de la Costa De Colombia Tengo veinticuatro años Y nada Muchísimas gracias Por la oportunidad aquí De estar en iHeart Radio Bueno la guitarra Fue como ese primer instrumento Que agarré cuando tenía Como doce años Y la utilizo para componer Principalmente Mi primera canción La compuse Sin guitarra Y la compuse Cuando tenía como doce años Digamos que empezó Esa pasión Fue muy niño De doce años Más o menos Que empecé a componer Cantaba en el colegio Teníamos una bandita De vallenato Y hacíamos esos toquecitos Así de vez en cuando Me veo en cinco años Yo tengo Digamos que tengo Una visión O un sueño Que es cantar en Viña del Mar Ahí me veo Cantando en Viña En la de los grandes Ese fue un artista Que tenemos En la vida En iHeart Radio Promete olvidarte Pero a donde voy Manuel Turismo O soldado Sensei Julian Turismo La Industria Inc Promete olvidarte Pero a donde voy Tengo tu recuerdo Conmigo Es mi corazón Quien no te dice adiós Pero en mi mente Te lo digo Estás ready Para una Buena clavada Clavada Yo no estoy Para estas comedias Que se vaya a ver A poner las En la espalda Pues prepárate Porque el rey De las bromas Enrique Santos Te va A clavar Así que vete Con la clavada Telefónica Hello Si con la señora Dígame ya le habla Mire señora Le habla el detective Dick Tracy Usted es la dueña De un Toyota RAV4 Si De que color Es ese vehículo Rojo vino Que cosa más linda Señora tenemos Información de que Su vehículo Ha sido utilizado Un robo A mano armada Ah Donde estuvo Usted ayer A las 3 de la tarde Yo no tengo nada Que ver con ningún Robo Yo Me robaron a mi Aquí entraron A un lugar Hicieron un robo A mano armada La persona Que están describiendo Es una señora Bien bajita Con el pelo Todo Despeinado Una mujer arrugada Con ojeras Bien grandes Y con un maletero Bastante amplio Uno de los testigos Describe a la persona Como una Kim Kardashian enana Estamos con la persona Equivocada Porque yo no soy yo Usted me dijo Que su vehículo Era de que color Rojo vino Muy lindo ese color Muy lindo Si Usted está declarando Que no estaba Conduciendo el vehículo Durante estos crímenes ¿A quién entonces Usted le prestó el carro? Yo no se lo presté a nadie Yo estaba parcado en mi casa Porque yo andaba en un crucero Ese es su alabay Que usted estaba en un crucero Ajá Alabado Mira que aquí se escuchan cosas ¿De qué color es el carro? Rojo vino Cosa más linda Yo tengo prueba Yo tengo prueba de que yo no estaba aquí Y ven acá entonces ¿Qué prueba tiene usted? Ah selfies quizás Que se tiró en las Bahamas Tomando Bahama mamas Y piñas coladas No en las Bahamas Pero sí por ahí por Costa Maya Excuse me ¿Y usted fue sola o acompañada? En buen dominicano Andábamos un paquete Eso mismo se llevaron ayer A las 5 de la tarde De otra tienda Un paquete Repleto de electrónicos Y se escaparon De un carro color De color ¿De qué color es el carro suyo? Rojo vino Exactamente Tu carro Ay hombre Qué problema Hello Señora Por favor Coopera con esta investigación Yo no tengo nada que ver de atrás A mí me sacaron Porque me llevaron mi carro No me llamen mal A molestar Espérate un momento Nos acaba de llegar Información nueva aquí ¿De qué color es el carro suyo Que dice usted que le robaron? Rojo vino Ah no Este es vino rojo Vaya paquete Deje de estar llamando A preguntarme cosas Usted es estúpido Está loco Me pica el caco No le estoy diciendo Que me robaron mi carro ¿Quién es usted? Yo soy el detective Dick Tracy Vaya paquete Con su Tracy Que yo no tengo nada que ver Con carro A mí fue que me robaron el carro Yo no le he tracado a nadie Ni le he robado a nadie No me fastidie mal Con el problema Que yo lo que tengo que Era resolver Si usted encuentra Lo que tiene en el carro Robito y me voy a atracarlo A ellos y quitarle mi carro Ya no me llamen más Clara te habla Enrique Santos Es una broma telefónica Es una broma Los americanos no podrán viajar A la isla A llegar a sus puertos Ni tampoco en grupos educativos O culturales Ni siquiera en aviones privados Cuba no va Cuba no va Parodia Kings Parodia Kings Mi viaje acabó Mi viaje acabó con la credit card Regreso a Jaya Briga Sin mi selfie con barriga En la piscina voy a parar Trump lo canceló Trump lo canceló Pa' Cuba no voy Guardé el dominó Ni baile ni rock Trump lo canceló Pa' Cuba no voy Guardé el dominó Ni baile ni rock Ay Trump ¿Por qué me hiciste esto viejo? Estaría con los chamacos Ready pa' ir pa' la vara Yo quería visitar a mi tía Loebia Ay Dios mío Tengo muchos problemas Enrique Santos DJ Extreme Parodia Kings Parodia Kings Estás entrando Al territorio de De puras mezclas Esto es Con Extreme Dame otra oportunidad De saber no soy así Solo tú me haces rogar Mirándome al empleo Siempre Activo Nunca Inactivo Es Enrique Santos Durante la guerra civil Le llamaban corazón de soldado Después de la segunda guerra mundial Le llamaban reacción exagerada al estrés Le han llamado neurosis de guerra Y fatiga de combate Hoy Le llamamos trastorno de estrés postraumático Y afecta a uno de cada cinco soldados Que regresan de la guerra En Irak y Afganistán No es una herida que podemos ver Pero puede tener repercusiones serias Bajo el estrés postraumático Los soldados no pueden vivir una vida normal Sus relaciones con las demás personas Se ven seriamente perjudicadas Y les es difícil mantener un trabajo estable El proyecto Wounded Warriors Ofrece alivio y apoyo a los soldados Que padecen de estrés postraumático Y otros traumas de guerra Sean o no visibles las heridas Averigua lo que tú puedes hacer Para ayudar a los soldados Las víctimas de la guerra Que muchas veces son olvidadas Por favor visita WoundedWarriorsProject.org WoundedWarriorsProject.org Hey, es Jaco No hay mejor plan de teléfono Que el que está ofreciendo T-Mobile Hoy en día para regreso a clases 40 dólares por línea Por cuatro líneas Y el resto viene incluido Quiere decir que también Te vas a llevar un smartphone gratis Por cada línea nueva Estoy hablando de 40 dólares Por línea Por cuatro líneas Y tienes llamadas Textos y datos ilimitados Mientras estés en nuestra red Además de una pantalla de Netflix E impuestos y cargos incluidos No esperes más Y visita una tienda T-Mobile hoy Llévate un smartphone Completamente gratis Este es el mejor regalo Para tus hijos O para tus familiares Que están de regreso a clases A la escuela O a la universidad Ya sabes Los latinos vivimos Una vida muy móvil Los usuarios que utilizan Más de 50 gigabytes por mes Podrían anotar Una velocidad reducida Video de 480p Rebelbee gratis Con créditos de la factura mensual Para clientes Con buena calificación crediticia Cero dólares de pago inicial Y 24 pagos mensuales De 8 dólares con 34 El precio antes de los créditos Es de 200 dólares 0% de interés anual APR Se requiere servicio Y contrato de financiamiento elegibles Si lo cancelas Dejarás de recibir los créditos Y deberás pagar el saldo restante Consulta los impuestos Y otros detalles en la tienda Los pros como tú Saben cómo lograr buenos resultados Ahorrando dinero Para mejorar el negocio Por eso Lowe's Te ayuda con buenas ofertas En lo que necesitas Para hacer un buen trabajo Ahorrando Aprovecha un 15% De descuento En puertas de entrada Personalizadas De fibra de vidrio Y de acero Thermature Por pedido especial Y ahorra un 20% En cerraduras Selectas Schlain Para todos tus proyectos Hazlo bien Hazlo por menos Empieza con Lowe's Ofertas válidas hasta el 818 Solo en Estados Unidos Más impuestos Títulos y tarifas De distribuidor Con crédito aprobado 36 meses Cero de seguridad 4653 de pagadero Debe ser un cliente actual De Mazda 3 Expire el fin de mes Vaya a ahorrar en volumen Con el precio de volumen En Grieco Busca un Mazda nuevo Desde solo 169 al mes En Grieco Mazda Of Del Rey Beach Haremos lo que se necesite Para ahorrarte dinero Durante la temporada Del evento Del descubrimiento Obtenga un nuevo 2019 Mazda CX-5 Sport Por solo 169 al mes Además Hacemos su primer pago Conduce una nueva Mazda 3 Base 2019 Por solo 179 al mes O obtenga Un premio de lealtad De 1500 dólares No te pierdas Estos ahorros de volumen Haz el cambio hoy Y descubre un nuevo Mazda CX-5 169 al mes Además Hacen tu primer pago Y un nuevo Mazda 3 Solo 179 al mes O un premio de lealtad De 1500 dólares Ve a Grieco Mazda De Del Rey Beach En la Federal Highway Solo al sur de Linton Las vacaciones de verano Están aquí Los niños están en casa Volviéndote loco Llévalos a una aventura En Brightline Donde niños de 12 años Y menores viajan gratis Durante todo el verano Comparta la emoción De viajar en tren Explorar playas Parques naturales Museos y más Los niños deben estar Acompañados por un tutor Por menos conducir Y más explorar Visita GoBrightline.com La campaña nacional De adopción de mascotas Clear the Shelters Regresa el sábado Diecisiete de agosto Peggy Adams Animal Rescue Lee se complace En ser un asociado Oficial de Clear the Shelters El sábado Diecisiete de agosto De diez de la mañana A seis de la tarde En Peggy Adams Animal Rescue Lee Tres mil doscientos Normal Teddy Troll West Palm Beach Telemundo estará en el sitio Todo el día Junto con camiones de comida Y obsequios especiales Tarifas de adopciones Exoneradas todo el día Todos los perros y gatos Son esterilizados Castrados Vacunados Y con microchip Para más información Visita Peggy Adams Punto org Es hora de volver a la escuela La escuela está comenzando de nuevo Y eso significa Más niños en el camino Siempre pare para los autobuses escolares Cuando esté en una zona escolar Reduzca la velocidad Y mantenga las manos en el volante Pare para los autobuses Quédese con las manos libres Y vigílame La Patrulla de Carreteras de Florida Le recuerda que a partir del primero de octubre Debe conducir con las manos libres En las zonas escolares Presentado por el Departamento de Seguridad Vial Y Vehículos Motorizados de Florida ¿Estás buscando algo diferente en tu vida? ¿Un cambio para tu futuro? ¿Y solo no sabes dónde empezar? Dejame la Florida Career College Te mostrar el camino Florida Career College Tiene 10 campos en Florida Que ofrecen Trabajo de carrera En la salud Dejame la Florida Trades Y más Y te enseñarán las habilidades Que necesitas para una nueva carrera Una que realmente puedes ser orgulloso Classes are starting now Text FCC At 47 47 47 To get started today That's FCC At 47 47 47 Talking about dads Your relationship with your father Felipe We love him Felipe es único I was just so lucky My dad had everything to do with music Why I'm in music He's my hero He's my hero He's my hero He's my hero all the way around You never find anybody to say anything bad about my father Because he's an honorable man He still opens doors for women And you don't curse in front of them And you act a certain way And you open car doors He's just a gentleman I'm the luckiest man in the world Sigue escuchando iHeartRadio Para más información de tus artistas iHeartRadio te presenta parte de una entrevista en exclusiva Conmigo Lía Escobar Y el artista Mafio Bueno, en el 2004 yo perdí básicamente la mitad de mi familia Todo comenzó con mi hermana Mi hermana Katherine Tenía 22 años ella Allá en la República Dominicana Hay un problema de electricidad ¿Qué pasa? Allá en Santo Domingo usamos una cosa que se llama Los generadores de gasolina Ese día fue al salón Arreglarse su cabello Fue un sábado Y la planta No había luz No había electricidad O la planta Tenía demasiadas horas prendidas Estaba súper caliente Cuando se le acabó la gasolina La persona que fue echarle la gasolina Al generador Sarpicó una chispa Él soltó el galón de la gasolina Cuando él soltó el galón de la gasolina Todo se prendió en fuego Todo el mundo corrió Y mi hermana fue la última Y no pudo salir viva Y eso fue algo bien grande Porque era mi única hermana Ella era como mi novia ¿Mayor? Ya Esos fueron una de los momentos de mi vida Que yo me hice Hombre, ya pasó el niño No, no, no There's something bigger You gotta responsibility Gracias a Dios Mi mamá ya vive aquí en Tampa Estaba bien tranquila Ya la tienes cerca Sí, ya la tengo cerca Vive aquí en Tampa Incluso estaba con ella El fin de semana que vino Esas son cositas que la gente Quizás no saben de uno Lo que uno ha pasado Y en cinco años Cuando yo te vea aquí de nuevo Me vas a decir Mira, Lía, lo que yo logré ¿Qué sería eso? ¿Qué cosa? Mira, Lía, lo que yo logré Sigo siendo la misma persona Chévere Y ese era el artista Mafio En exclusiva con iHeartRadio En parte de una entrevista Conmigo Lía Escobar de El Flow Para el resto de esta entrevista Quédate en sintonía O para más exclusivas Entra en iHeartRadio.com Malona TGT Ella no está buscando novio Quiere salir a... Ella no está buscando novio Quiere salir a... Yeah, 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 yeah Para olvidarte de ese bobo Cuenta conmigo, mujer Yeah, 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 yeah Enrique Santos La verdad es que llegué a su cama Y me dormí Pensando en ti Pensando en ti Tu miras que soy mentiroso Me dejó así Solo dormí Pensando en ti Toda la noche Oye, recuerda que nuestro iHeartRadio Fiesta Latina Se va a celebrar este año El sábado 2 de noviembre En el American Airlines Arena de Miami Va a estar J-Lo Va a estar Ozuna Daddy Yankee Joey Randy Tito el Bambino Consigue tus boletos hoy Visitando Ticketmaster.com O también puedes visitar iHeartRadio.com Diagonal Fiesta iHeartRadio.com Diagonal Fiesta Y nos vemos Sábado 2 de noviembre American Airlines Arena de Miami iHeartRadio Fiesta Latina Ok, ¿qué dice tu horóscopo Acerca de tu preferencia De comida? Ajá Vamos a ver si esto es cierto Por ejemplo, yo soy Capricornio Así el 7 de enero Vamos a ver Capricornio, Capricornio, Capricornio Y dice Gina, ¿qué dice de Capricornio? Goes for the old reliable O sea, que tú vas a la segura A lo más clásico ¿Sabes qué? A lo más clásico Acertaron De verdad A mí cuando tengo hambre Siempre, yo sé Yo voy a lo que yo sé que me gusta No me gusta experimentar con la comida En el sentido de que Robar cosas nuevas y eso Yo no soy ese tipo de O sea, la comida fusión Que tú llegas a esos Restaurantes exóticos No son para ti Me molesta porque a veces digo Voy a salir de aquí con hambre O voy a comer algo que no me gusta No me va a gustar esa combinación Yo prefiero ir a un lugar Donde yo sé Que la comida me encanta De buena calidad Y que me va a satisfacer Y que me gusta Que va a estar de acuerdo Con mi paladar Bueno, no estoy tan seguro De lo que dice Aries Porque dice que yo Bueno, a los Aries Le gusta casi todo spicy I kind of like spicy I like spicy Pero la consecuencia They're really spicy ¿Qué dice de mí ahí? Bueno, tú ¿Tú eres Tarrudo? No, no, yo no soy Tarrudo Oh, ok Bueno, espérate, espérate Para los Tarrudo Para los Tarrudo Dice Le gusta comer un poquito de todo ¿Qué es una lana de chona? Así es, yo me lo trago todo Yo creo que está bien esto Porque yo soy Virgo Y dice que Virgo Seeks out healthy foods No, pero es cierto Yo últimamente fui Me chequeé mi sangre Y me dice la mujer Que yo tengo más grasa Que sangre En el sistema ¿Really? Entonces yo últimamente Estoy comiendo más saludable Últimamente Oye, Harold fue el otro día A sacarse sangre ¿Y salió qué? Salió una papita Una papita frita No Un chili Un chili fry No El cáncer supuestamente A ver Gina ¿Qué clase de comida le gusta? Que le gusta El comfort food O sea que Lo que le hace sentir bien Pueden ser cosas azucaradas Cosas que le recuerden A su mamá ¿Verdad? Comfort food Si eres Leo Te gusta la comida Que es bien cara Si eres Scorpio Te gusta Indulging Te gusta como que Wow, lo más caro Y lo que más satisface Me lo como Sagitario ¿Qué dice? Exótica Ah, la comida exótica Capricornio Ya dijimos Que se va a lo seguro Lo que le gusta mucho ¿Pisys? Acuario Acuario, espérame Le gusta probar las cosas nuevas Pisis, que soy yo Le gustan las comidas románticas ¿Es cierto? ¿Acertaron? Sí Pero espérate ¿Cómo que comidas románticas? ¿Qué? ¿Te van? ¿Eso es un churraco con una flor? ¿O una rosa? Cenas románticas ¿Tú quieres ver romántico? Bien acompañada Mírame, me voy a doblar Y mírate esto Ay, qué horror Buffet Ah, Chumaleri Se dolo hacia adelante Y cayó Una bolsa de papas Una bolsa de chips De papita De Taco Bell Mild tortilla chips Y eso es justo el principio No, eso se ve más como Fishing dip No, baby Yo prefiero Reap and dip ¿Estamos llegando a todos? Libra, Libra Dice que no Libra no puede decidir nunca Qué es lo que quiere Todas las mujeres son Libra Todas las mujeres son Libra Salí con un muchacho Que conocí el otro día Y era Libriano Sí Y ese sabe muy bien Lo que quería comer Porque me comió este c*** Hoy Coming up next Next Próximo Con Enrique Santos Te has dado cuenta Que el 90% De los días De las veces Jaro llega al trabajo Con una gorra puesta ¿Y? Porque tiene el pelo todo el c*** Vamos a hablar De los compañeros de trabajo Que andan siempre Con el pelo feo 844 Y ese Enrique 844 937 3674 No te rías, Gina ¿Por qué? No me olvides Mufasa No, Gina se parece más Como el doble ese La muñequita de Anabel En la película de terror Mi gorda no cabe en la habitación Duermo en el piso Me rompió el colchón Oh Oh Oye De comida ya se come un camión Ya no le sirve ningún pantalón No No Después de tres pisas Diejos dos Se come una pinta de helado Mantecao Mantecao Y yo frutado Ya le gusta arriba Yo termino aplastado Oh Oh Ella me llama Pa' romperme la cama Me pide plato fuerte No ensalada No ensalada Si hacen fiesta Nadie me invita a su casa Porque se come Después con chicharrones Y la masa Me dice al oído Quiero carne asada Malta y leche condensada También quiero burritos De esos quesos bien ricos No le hable de manzana Ni banana Contigo no puedo dormir Yo contigo no puedo salir Comes como un elefante Pa' llevarte a un restaurante Ni a los chinos ya puedes ir Contigo no puedo dormir Yo contigo no puedo salir Comes como un elefante Pa' llevarte a un restaurante Ni a los chinos ya puedes ir Le encanta la sazón Son, 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 son Pa' llenar su barrigón Con, 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 con Después una caja de bombón Bon, 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 bon Y me tupio el baño Con un Con Contigo no puedo dormir Yo contigo no puedo salir Comes como un elefante Pa' llevarte a un restaurante Ni a los chinos ya puedes ir Peinex pega un grito 844 Yes, Enrique Vamos a hablar claro Trabajas con alguien Que tiene pelo malo O como dice Julio Alguien que tiene el pelo Que se hace un arreglo Demasiado grande Y se sienta en el trabajo Que no te deja ver el televisor ¿Qué haces tú trabajando Viendo el televisor, Enriquito? Hay gente que ve en Netflix Sí, hay gente que no hay que ser Oh, yes Habrá algún trabajo Tienen que estar Como nosotros Tenemos que ver televisores Hay que ver Yo me acuerdo Trabajar en una compañía Que cuando tú entrabas a Netflix Estabas bloqueado por el internet Es discriminación Si yo tengo que pedirle Hola, este es de Univision Espérate Es discriminación Si yo tengo que pedirle A DJ Extreme Que se mueva Porque está frente a la pantalla Y él es más grande que la pantalla Y no puedo ver la CNN Ah, ¿tú estás viendo Friends? ¿O qué mejor ponemos esto En Fox en Friends? Yeah No Ay, chumalini 844-937-3674 Román, buenos días Buenos días, Enriquito Con familia ¿Cómo estás, papi? ¿Trabaja alguien? ¿Trabaja alguien que tiene pelo malo O que tú crees que debe ser despedido? No, es del olor Pero falta de higiénico De desodorante Men, eso es horrible ¿En qué clase de trabajo es? Bueno, trabajo en oficina Tú sabes que tú estás al lado de las personas Pasas por al lado El viento, el aire acondicionado Y eso de olor es horrible Tufo Uff, yo no entiendo ¿Puedo llevarlo a la persona? Esa es falta de genes Esa es falta de genes Esa es como si te lavas hasta por la mañana Y no te lavas los dientes Eso es igual Echate eso adelante Sí, pero hay alguien en la compañía ahí Que debe poder decirle a la persona ¿Sabes? ¿Puedo llevarlo a la H.R. though? ¿Es eso? Sí, pero Román se ríe como un bobo ahí Como, Román, ¿tú te has fumado algo o qué huele contigo? ¿Es Liddy? Sí Dime, aquí estoy ¿Liddy? No, Liddy No, Liddy Hola, Liddy Adelante Liddy Hola Buenos días I'm very nice So, en el trabajo donde yo estoy Todo el mundo tiene pelo rizo Y yo tengo pelo chino Y es un poquito esponjado Pero no es un afro Espérate, ¿cómo le dices? Pelo chino Sí, rizado Sí, chino Ok, ok Rizado Ajá Y este Y me mandaron un mensaje Diciendo que me tiene que recoger el pelo Y dije, ¿pero por qué? Y me dice Luego de un mensaje que dice Que me tienen que decir No negativamente Que me tienen que recoger el pelo Porque yo doy una Bad image a la clínica Aquí tengo una clínica Entonces yo lo cogí mal Y dije, eso es una discriminación Porque no me voy a recoger el pelo Por nadie Solamente porque A cierta persona no le gusta Pero ya tú estabas trabajando ahí Ya yo estaba trabajando ahí Cuando yo me contrataron Pues obviamente yo no me dijeron nada ¿Es alguna tienda de ropa O de moda o algo? No, es una clínica de niños Clínica de niños Ok, entonces ¿en qué terminó eso? Pues que tengo el pelo recogido Pero ahora sale la vaina De que quieren que me alice el pelo ¿Qué? Pero sí Eso no tiene nada que ver con tu look O sea, mira Hay algunas tiendas de ropa Que les exigen a los vendedores Tener cierta apariencia Ser delgados Hollister, por ejemplo O Abercumbi también Tienen que tener que... ¿Y shopper? Por ejemplo Estrella nunca le dieron trabajo En Enrique mucho menos En Hollister Trabajando de... Vendiendo calcicinos ahí They don't have our son Hollister You have to be skinny Teen No, mira No, you have to be anorexic To work there Pero en una clínica de niños ¿Qué tendría que ver tu look? Bueno, pues según que llamaron Que un papá llamó Diciendo que el pelo se vea mal Y que no sé qué tanto Pero yo jamás haber tenido Un complaint con mi pelo Jamás Es un trabajo mío Oye, esto es lo nuevo Hair discrimination Ahora están discriminando También a la gente por su pelo Yo entiendo en un restaurante Tú tienes que estar consciente también Si estás trabajando en un lugar Donde hay comida Si tienes mucho pelo Por eso te make you wear The hair nets Y eso para que tú No, they have a beard net too También I started seeing that Oh, yeah Así debería ser Yo no quiero un Osama Bin Laden Ahí con todo ese pelo Yo fui el otro día A comer un sandwich Y el que estaba haciendo Sandwich tenía la barba Más larga Que el de Osama Bin Laden Yo no quiero comer Hair sandwich Si, pero después Las personas que no tienen la barba Se lo tienen que poner Porque si no Eso es discriminación Si se ve raro No una barba Como está en hair net I've seen it at the supermarket It's not That has nothing to do With being discriminatory It's just being You know It's just It's hygiene Yeah You don't want I agree with you My lady You don't want to You want to You want to buy a ham sandwich You don't want a hair sandwich You want a ham sandwich Enrique Necesitamos que tú te pongas Un body net Porque es mucho Pero Pero Ella casi ni sale La traición No es el amor Nueva York está prohibiendo La discriminación Por el tipo de pelo ¿Tú te has sentido Discriminado Discriminada Por tu look Por tu pelo Your hairstyle 844-YES-ENRIQUE Es lo mismo que el 844-937-3674 Roxana tuvo una experiencia Con alguien que tenía un afro Esto fue en el trabajo Roxana Cuéntanos Hola muchachos ¿Cómo están? Good morning por la mañana Good morning Bueno no fue en el trabajo Fue en un forum Que el IRS da todos los años En diferentes partes De los Estados Unidos Ok Y donde van mucha gente Y hay pantallas grandes Donde están dando las clases Tú sabes ¿Qué estaban dando? ¡Gases! ¡Clases! 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 Ah yo entendí ¡Gases! ¡Clases! No Bueno Seguramente había Pero no No fue el caso Algún pedorro seguro hubo por ahí Pero bueno Volviendo al tema Eh muchachos Resulta de que yo estaba atrás En un salón donde hay dos mil personas Ok Donde hay tres o cuatro pantallas gigantes Yo estaba No atrás atrás Pero bueno De la mitad para atrás Si estaba Y adelante mío Había una señora Que tenía el pelo muy grande Así como que muy grande Tú sabes como las personas ¿Tú sabes como las personas? ¿Tú sabes como las personas? ¿Tú sabes como las personas? Sí, sí, sí Muy grande Y me tapaba por completo la pantalla Lo que yo digo Como Amara negra Como tú sabes ¿Conoces a Amara? No La que le robaron No, pero imagino El primer lugar En Mira Quién Baila Nadie se lo robó No, no la conocí No pude ver el programa No, no pude verlo Pero bueno Nadie le robó nada A Chumalady Ok Hubo ganador Y ella fue en segundo lugar Whatever Relax Si Las personas afro Que tienen su pelo así Bueno, así lo tenía Si esa persona sabe Que tiene el pelo así Que está delante de una pantalla Que las personas atrás No van a poder ver Yo pienso que pudiera Tener un poco de consideración Y sentarse atrás Porque realmente Está pago ¿Te bloqueó la vista? Sí Sí, ella no podía ver ¿Y qué? ¿Te quejaste? ¿Dijiste algo? ¿Qué pasó? ¿Te quejaste tu número? Uh oh Seguí en realidad Me reía Yo decía ¿Qué le vas a decir? A ver, ¿qué le vas a decir? No, pues no Peínate Agárrate con un moño Tu pelo O sea, no puedes decir nada Hay que ser considerado Personas adultas, profesionales Esa es la palabra Es ser adulto Es ser un adulto Ser responsable Y ser considerado De los demás Eso es en todo Si eres una persona large Una persona extra large Una persona sobrepeso Tienes que entender Sí O sea, no Que le va a molestar A otra gente Si te sientas al lado de ellos Y no hay suficiente espacio O sea, dale tiempo Más paciencia Ármate de paciencia Y reconoce que Eso le puede molestar a la gente No estoy diciendo De que tienes que dejar De que la gente Te falte en el respeto O que no te des tu lugar Pero hay que ser consciente Enrique, estamos viviendo Una época Donde no se puede decir nada Porque now they want To label everything racist ¿Ok? Racist Racist Or discriminatory Or discriminatory So what do you do? You just move That's it A veces, para evitar Los pleitos A veces si tú puedes Es preferible Que no digas Absolutamente nada Y si tú puedes Buscar la salida Sin tener que decirle Algo a una persona Es mejor evitar Los pleitos 100% de acuerdo con Julio Miguel está en línea Buenos días Miguelito, ¿cómo estás? Buenos días Enrique, ¿cómo estás? Todo bien, hermanito Oye, fan de Jogos Totales No me cuan Fan del Oye, muchas gracias Miguelito Que hola Que viva los machos Que viva los machos Hablan igualito Oye, mira Mira, yo trabajo Yo trabajo En un warehouse Pero en la parte De la oficina Y hermano Yo trabajo Con un hindú Y él se baña Y siempre viene limpio Pero yo no sé Si es que esa gente Come con mucho condimento Pero él Está mandado De mandado Oye, es el curry Oye, Miguel Deja de decirte una cosa Si vas a hablar Con Jorge en Italia Recuerda Que no Warehouse No se dice warehouse Se dice Warehouse Warehouse A ver, repita conmigo Warehouse Ahora, mira Dice Harold Que esto es debido Al curry Porque tú saliste Con una muchacha ¿De dónde era ella? ¿De la India? No ¿Era hindú? No No, yo no No, esa es la indocumentada Con que la India Trae los papeles Tú te casaste Con una indocumentada Por los papeles Daddy Yankee De la Isla del Encanto Con la mañana Con Enrique Santos De Barrio Obrero Soy del Barrio Fino Tú mañana En Aijal Latino ¿Qué más tú quieres? La saco yo Estoy cuerdo O estoy loco Como Donald Trump Pero Sigo tirando la mía Saludos a todo el mundo Que tengan bonito día ¡Eh, Daniel! ¡Enrique Santos! Para empezar el año Con un 100 Le compro el regalo A la maestra En JCPenny Llegó al regreso a clases Y con JCPenny Es fácil estar preparado Ahorra 50% En selección de ropa deportiva Exertion para todos Y selección de jeans Arizona Para niños a 12.99 Además llega temprano A la tienda De viernes a domingo Para tu oportunidad De recibir un cupón sorpresa De 30, 40 o 50% De descuento extra JCPenny Ofertas válidas Del 16 al 18 de agosto Entrega de cupones Solo en la tienda Mientras duro Debe ser mayor de 18 años Aplican exclusiones Detalles en la tienda Adoptar una nueva mascota Es una experiencia gratificante Y las mascotas de albergue Son super mascotas Tu nuevo mejor amigo Te robará el corazón Te dará felicidad Y enriquecerá tu vida Por muchos años Tú puedes hacer la diferencia En la vida de un animal Adopta Y trae a casa Una mascota de albergue Para saber más Visita TheShelterPetProject.org Este mensaje Traído usted La campaña nacional De adopción de mascotas Clear The Shelters Regresa el sábado 17 de agosto Peggy Adams Animal Rescue Se complace en ser Un asociado oficial De Clear The Shelters El sábado 17 de agosto De 10 de la mañana A 6 de la tarde En Peggy Adams Animal Rescue 3200 Normal Taddy Trail West Palm Beach Telemundo Estará en el sitio Todo el día Junto con camiones De comida Y obsequios especiales Tarifas de adopciones Exoneradas todo el día Todos los perros Y gatos Son esterilizados Castrados Vacunados Y con microchip Para más información Visita Peggy Adams Punto org Yo al igual que todos ustedes Dependo muchísimo De mi smartphone Y este regreso a clases Cuando se trata de sacar Un plan familiar Y quiero una compañía Que me dé una solución definitiva Libre de preocupaciones Que sea rentable Y mantenga mi familia Conectada y entretenida Esta compañía es T-Mobile Porque solo por 40 dólares Por línea Por cuatro líneas Con autopago Me viene todo incluido Llamadas Textos Y datos ilimitados Mientras estoy en la red De T-Mobile Una pantalla de Netflix E impuestos y cargos También incluidos Así que no hay sorpresas En mi factura Lo más que me gusta De mi plan ilimitado Es que me paso todo el día Viendo videos de YouTube Y además el plan Incluye smartphones gratis Con cada línea nueva Así que este regreso a clases Sin duda T-Mobile Te da todo lo que necesitas Incluyendo un teléfono nuevo Gratis Apúrate Esta oferta es limitada Y se acabará pronto Así que visita una tienda T-Mobile hoy Los usuarios que utilizan Más de 50 GB por mes Podrían anotar una velocidad reducida Video de 480p Ravelry gratis Con créditos a la factura mensual Para clientes con buena calificación Crediticia Cero dólares de pago inicial Y veinticuatro pagos mensuales De ocho dólares con treinta y cuatro El precio antes de los créditos Es de doscientos dólares Cero por ciento de interés anual A la PR Se requiere servicio Y contrato de financiamiento elegibles Si lo cancelas Dejarás de recibir los créditos Y deberás pagar el saldo restante Consulta los impuestos Y otros detalles en la tienda Los pros como tú Saben cómo lograr buenos resultados Ahorrando dinero Para mejorar el negocio Por eso Lowe's Te ayuda con buenas ofertas En lo que necesitas Para hacer un buen trabajo Ahorrando Aprovecha un quince por ciento De descuento En puertas de entrada Personalizadas de fibra De vidrio Y de acero Thermature Por pedido especial Y ahorra un veinte por ciento En cerraduras selectas Schlade Para todos tus proyectos Hazlo bien Hazlo por menos Empieza con Lowe's Ofertas válidas hasta el ocho dieciocho Solo en Estados Unidos Más impuestos Títulos y tarifas De distribuidor Con crédito aprobado Treinta y seis meses Cero de seguridad Cuatro mil seiscientos cincuenta y tres De pagadero a la firma Debe ser un cliente actual De Mazda 3 Expire el fin de mes Vaya a ahorrar en volumen Con el precio de volumen En Grieco Busca un Mazda nuevo Desde solo ciento sesenta y nueve Al mes En Grieco Mazda Of Del Rey Beach Haremos lo que se necesite Para ahorrarte dinero Durante la temporada Del evento Del descubrimiento Obtenga un nuevo Veinte y diecinueve Mazda CX-5 Sport Por solo ciento sesenta y nueve Al mes Además Hacemos su primer pago Conduce una nueva Mazda 3 Base Veinte y diecinueve Por solo ciento setenta y nueve Al mes O obtenga un premio de lealtad De mil quinientos dólares No te pierdas estos ahorros De volumen Haz el cambio hoy Y descubre un nuevo Mazda CX-5 Ciento sesenta y nueve Al mes Además Hacen tu primer pago Y un nuevo Mazda 3 Solo ciento setenta y nueve Al mes O un premio de lealtad De mil quinientos dólares Vea Grieco Mazda De Delray Beach En la Federal Highway Solo al sur de Linton Los amigos no dejan que los amigos se sienten Y desperdicien su tiempo Generando estrés y atascados en tráficos molestos Cuando pueden tomar el tren de Brightline Y los amigos tampoco dejan que los amigos se pierdan las grandes ofertas Ahora mismo con Brightline Puedes BOGO e ir a una aventura juntos Porque cuando compras un boleto de tren de Brightline Obtienes uno gratis Así que toma un amigo Y usa el código de promoción BLFRIEND Para obtener tu boleto gratis Amigos que andan juntos Ahorran juntos Visita GoBrightline.com Para reservar ahora Ahora que la expectativa de vida De la población mundial va en aumento Con ella también aumentan las necesidades De atención médica Y con ello las oportunidades En el campo de salud Quizás por problemas del idioma No habías podido considerar la carrera En el área de salud Con South Eastern College El idioma ya no es un obstáculo En tan solo ocho meses Puedes obtener tu diploma De asistencia médica bilingüe En South Eastern College Puedes comenzar tu carrera gratificante Y trabajar en clínicas médicas privadas El programa de asistencia médica bilingüe De South Eastern College Te enseñará cómo preparar Las salas de examen Tomar los signos vitales Y asistir en procedimientos de laboratorios Hay ayuda financiera disponible Para aquellos que califiquen Llama ahora Al triple ocho Cuatro sesenta y seis Noventa y tres setenta y ocho Triple ocho Cuatro sesenta y seis Noventa y tres setenta y ocho Para obtener información importante Sobre la deuda educativa Los ingresos Y las tasas de finalización De los estudiantes Que asistieron a este programa Consulte nuestras divulgaciones De empleo Remunerado en www.sec.edu Diagonal Consumer Dash Information Es hora de volver a la escuela La escuela está comenzando de nuevo Y eso significa Más niños en el camino Siempre pare para los autobuses escolares Cuando esté en una zona escolar Reduzca la velocidad Y mantenga las manos en el volante Pare para los autobuses Quédese con las manos libres Y vigílame La Patrulla de Carreteras de Florida Le recuerda que a partir del primero de octubre Debe conducir con las manos libres En las zonas escolares Presentado por el Departamento de Seguridad Vial Y Vehículos Motorizados de Florida iHeart Latino te conecta siempre Con lo que está trending Estos son artistas nuevos Que tenemos en la mira Indie Flow Indie Flow es mi nickname Que me pusieron en la escuela Yo me llamo Suania La cuestión es que ese nombre Se le hacía muy difícil a mis compañeros Soy puertorriqueña Boricua Tengo rasgos de India Y pues en Puerto Rico Me decían India Y hasta que llegó un momento Que me acordaron el India Y me empezaron a decir Indie, 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 Indie El flow es que yo era una nena Fuera de lo normal en la escuela Me pasaba rapeando con mis amigos Siempre me pasaba improvisando flows Siempre tenía como que una esencia única Y pues lo combinaron Me empezaron a decir Indie Flow, Indie Flow Y pues de ahí empezó Indie Flow Esa fue un artista que tenemos En la mira En iHeart Radio Latino Marc Anthony visita los estudios de iHeart Latino Con Enrique Santos Flaco, ¿qué prefieres? ¿Ir a ver un concierto de reggaetón o de salsa? Musicalmente Porque todos son panas míos Yo voy a conciertos para compartir con mi colega ¿Entiendes? He ido a conciertos de reggaetón y de salsa Y siempre la disfruto igual Sé que recientemente fuiste al concierto de Bad Bunny Sí, sí, sí ¿Enjoyed that? Sí, sí, sí Se la comió esa noche En la arena No, el hermanito, buena gente Y el futuro de la música urbana ¿Qué le gusta a Marc Anthony? ¿Prefieres ver una película romántica o una película de terror? Una romántica Romántica Sí, sí, sí Sí, porque siempre se puede aprender algo Bueno, unos truquitos ahí Truquitos de como... Sí, sí, sí Como acariciar Sí, sí, sí Hablando de eso ¿Qué prefieres? ¿Una gordita simpática o una flaca amargada? Una gordita latina simpática For sure Sigue escuchando iHeart Radio Para más información de tus artistas Latino Marc Anthony Visita los estudios de iHeart Latino Con Enrique Santos All right, flaco Tienes que responder esto lo más rápido posible Lo primero que te viene hacia la mente Sí, adiante Tu mejor canción That's a tough one Flor Pallida It's such a pleasure to sing It's a world that I step into when I start singing it live Every time I see it on the set list I just smile Like here it comes, here it comes Flor Pallida Extremely gratifying and I love it Tu película favorita De todas las películas Que a ti te gusta, que te encanta Una película you say Wow, I love that movie Your favorite movie Of all time That would have to be the color purple Ooh, epic It would be Goldberg Yeah, and Oprah Danny Glover This is a great cast Steven Spielberg went Ham on that one And it's so dynamic Message, right? Also in there Yeah, yeah, yeah How love never dies And how just resistance And I think it was absolutely brilliant Absolutely brilliant movie Sigue escuchando iHeartRadio Para más información de tus artistas Ponte al día de lo que está trending Con Enrique Salos Ya tú sabes cómo va Por mí a 92.1 Vamos Estás ready Para una Buena Clavada Pues prepárate Porque el rey de las bromas Enrique Santos Te va a clavar Así que vete pa' la Con la clavada telefónica Happy How can I help you? Necesito ir a lavar ahí Lo más pronto posible Ustedes hacen full service Sí, cómo no Hacemos full service Excelente, mira Pero pueden sacar todo lo sucio Claro que sí Si hacemos una lavandería Por supuesto Usan cloro para eliminar Stains y manchas De todo lo blanco Loro, detergente, downy, solizador Todo lo que usted quiera Excelente, mira ¿A qué hora puedo ir a dejar? Son dos Que voy a dejar Ok, son dos bolsas No, no, no Son dos perritos Son mis perritos Poodles French Poodles Señor, disculpe Esto es una lavandería Esto es para pesitos No, mire ¿Cómo es su nombre, señorita? Mi nombre es María Hola María Mira, a mí me puede decir Roberto Robe de cariño Tengo mis poodles Son French Poodles Yomil y el Dani Ellos son dos Lo que pasa es que La lavadora mía Se... Y entonces Ay, qué pena me da Sí, pero es que Señor, esto es una lavandería No es para perritos French Poodle Ni nada de eso Así que por favor Ay María Don't worry, be happy Escúchame No hay estrés Ay, mi madre Es que ellos están acostumbrados a esto Yo normalmente los pongo en un ciclo delicado Y ellos gozan Pero ¿Cómo se va a perritos con unos perros? Está loco ¿Qué le pasa? Oye, a estos perros les gusta jugar atrás en el patio Y se enfangan todo y forman una... Pero ¿Pero pañuelos? ¿Tú estás con la manguera del patio? ¿Qué le pasa? Está loco No, chica Yo los pongo en el ciclo delicado Le pongo un poco de cloro Un poco de fabuloso Ellos se ponen a gozar Pero eso es abuso Eso es abuso No, hombre, no Ellos se hacen la idea Que están en el volqueno B de Universal Sobre el parque acuático Les encanta Se pueden ahogar algo así dentro de la lavadora O sea, está loco Yo los lavo pero con la tapa abierta No me voy a perder mi tiempo, por favor Esto no es... Esto es lavandería de ropa No de perros ni gatos ni nada de esa cosa ¿Qué? Happy... ¿Cómo puedo ayudarte? Eh, María es Robe de nuevo, mira Eh... Ay, no Parece que se cayó la comunicación Fíjate, déjame explicarte No se cayó, señores Yo no tengo tiempo para eso Este es happy... Pero... La bandería Oye, honey Honey Y el cliente siempre tiene la razón Uy, honey, no me conoce No me diga honey, ok Falta el respeto de la suya La única persona que está faltando el respeto aquí es usted Que no me deja explicar Ah, no me diga Y me está acusando de abusar mis animalitos Y para que tú sepas Estos animalitos viven mejor que tú y que yo Ay, no me diga una cosa así Me tengo la lavadora O sea, está loco No, definitivamente Come mejor que tú Porque yo he pasado un par de veces por ahí Tienes cara de anoréxica Lo único que... Con ese comentario estúpido Falta de respeto, imbécil ¿Qué es ese? Happy... ¿Cómo puedo ayudarte? Yo voy en camino ahora mismo a esa lavandería de... Y voy en camino con mis dos pudos Aquí no va a venir a limpiar ningún pudos Nada, váyase para... Venga, Dani, vamos Vamos, vamos Que la perra esta se va a encargar de que ustedes pasen un día como en el spa Miren este estúpido Váyase para... Happy... ¿Cómo puedo ayudarte? María, te habla Enrique Santos Esto es una broma telefónica Ay, miren Miren que... Invesiciero Ay, qué clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Estás entrando Al territorio de... De puras mezclas Esto es... Con... Extreme Pero no quiere relación ¿Dónde va? Sobresale en sus ojos Para entretenimiento y hits en las mañanas Enrique Santos Oye, ¿sabías que Walmart ofrece envío gratuito de dos días sin costo de membresía? Yes Cuando necesito platos, vasos, comidas y bebidas para mis reuniones familiares de verano en mi casa Cuento con la entrega free de dos días sin membresía Lo estás escuchando bien Sí, Walmart te trae los artículos que tú necesitas entregados directamente a la puerta de tu casa Walmart tiene de todo y para todos y al mejor precio Envío de dos días hábiles Orden mínima de 35 dólares Se aplican restricciones Walmart two-day delivery is awesome Hola amor, ¿cómo te fue? Mira cariño, tengo una noticia ¿Me siento? No, no ese tipo de noticia Toda mi capacitación dio frutos Me dieron el trabajo Yo sabía que te lo darían ¿Cuándo empieza? Cuando donas cosas al Goodwill, ayudas a brindar capacitación laboral a la gente aquí en tu comunidad Goodwill, dona cosas, crea trabajos Busca el centro de donación más cercano en Goodwill.org Un mensaje del Goodwill y el consejo Hey, es Jaco No hay mejor plan de teléfono que el que está ofreciendo T-Mobile hoy en día para regreso a clases 40 dólares por línea por cuatro líneas y el resto viene incluido Quiere decir que también te vas a llevar un smartphone gratis por cada línea nueva Estoy hablando de 40 dólares por línea por cuatro líneas y tienes llamadas, textos y datos ilimitados Mientras estés en nuestra red Además de una pantalla de Netflix E impuestos y cargos incluidos No esperes más y visita una tienda T-Mobile hoy Llévate un smartphone completamente gratis Este es el mejor regalo para tus hijos o para tus familiares que están de regreso a clases, a la escuela o a la universidad Ya sabes, los latinos vivimos una vida muy móvil Los usuarios que utilizan más de 50 gigabytes por mes podrían anotar a una velocidad reducida Video de 480p Ravelry gratis con créditos de la factura mensual para clientes con buena calificación crediticia Cero dólares de pago inicial y 24 pagos mensuales de 8 dólares con 34 El precio antes de los créditos es de 200 dólares Cero por ciento de interés anual APR Se requiere servicio y contrato de financiamiento elegibles Si lo cancelas dejarás de recibir los créditos y deberás pagar el saldo restante Consulta los impuestos y otros detalles en la tienda Los pros como tú saben cómo lograr buenos resultados Ahorrando dinero para mejorar el negocio Por eso Lowe's te ayuda con buenas ofertas en lo que necesitas para hacer un buen trabajo ahorrando Aprovecha un 15% de descuento en puertas de entrada personalizadas de fibra de vidrio y de acero Thermature Por pedido especial Y ahorra un 20% en cerraduras selectas Schlage Para todos tus proyectos Hazlo bien, hazlo por menos Empieza con Lowe's Ofertas válidas hasta el 818 Solo en Estados Unidos Más impuestos, títulos y tarifas de distribuidor con crédito aprobado Treinta y seis meses cero de seguridad Cuatro mil seiscientos cincuenta y tres de pagadero a la firma Debe ser un cliente actual de Mazda 3 Expire el fin de mes Vaya a ahorrar en volumen con el precio de volumen en Grieco Busca un Mazda nuevo desde solo ciento sesenta y nueve al mes en Grieco Mazda of Del Rey Beach Haremos lo que se necesite para ahorrarte dinero Durante la temporada del evento del descubrimiento Obtenga un nuevo 2019 Mazda CX-5 Sport por solo ciento sesenta y nueve al mes Además, hacemos su primer pago Conduce una nueva Mazda 3 Base 2019 por solo ciento setenta y nueve al mes O obtenga un premio de lealtad de mil quinientos dólares No te pierdas estos ahorros de volumen Haz el cambio hoy y descubre un nuevo Mazda CX-5 Ciento sesenta y nueve al mes Además, hacen tu primer pago Y un nuevo Mazda 3 Solo ciento setenta y nueve al mes O un premio de lealtad de mil quinientos dólares Ve a Grieco Mazda de Del Rey Beach En la Federal Highway Solo al sur de Linton Las vacaciones de verano están aquí Los niños están en casa volviéndote loco Llévalos a una aventura en Brightline Donde niños de doce años y menores viajan gratis durante todo el verano Comparta la emoción de viajar en tren Explorar playas, parques naturales, museos y más Los niños deben estar acompañados por un tutor Por menos conducir y más explorar Visita gobrightline.com La patrulla de carreteras de Florida te recuerda Cuando se trata de niños Asegúrese de elegir el asiento correcto que se adapte a su hijo Que se ajuste a su automóvil y se use correctamente cada vez Abróchate el cinturón para llegar vivo Presentado por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida Ahora que la expectativa de vida de la población mundial va en aumento Con ella también aumentan las necesidades de atención médica Y con ello las oportunidades en el campo de salud Quizás por problemas del idioma no habías podido considerar la carrera en el área de salud Con South Eastern College el idioma ya no es un obstáculo En tan solo ocho meses puedes obtener tu diploma de asistencia médica bilingüe En South Eastern College puedes comenzar tu carrera gratificante Y trabajar en clínicas médicas privadas El programa de asistencia médica bilingüe de South Eastern College Te enseñará cómo preparar las salas de examen Tomar los signos vitales Y asistir en procedimientos de laboratorios Hay ayuda financiera disponible para aquellos que califiquen Llama ahora al triple ocho Cuatro sesenta y seis noventa y tres setenta y ocho Triple ocho Cuatro sesenta y seis noventa y tres setenta y ocho Para obtener información importante sobre la deuda educativa Los ingresos y las tasas de finalización de los estudiantes que asistieron a este programa Consulte nuestras divulgaciones de empleo remunerado en www.sec.edu Diagonal Consumer Dash Information iHeart Latino te conecta siempre con lo que está trending Estos son artistas nuevos que tenemos en La Mira J. Vera Primero J. Vera, Vera de Rivera Mi apellido es Rivera Es el apellido más importante diría yo para mí Porque es la figura de mi mamá Y es el apellido más importante para mí Le puse Rivera J. Vera J. Vera de Rivera Pero le pusimos con B de bueno para que sea distinto Pues mira J. Vera comienza en la música De mi familia fue una familia criada en la iglesia Y en la iglesia pues nos daban oportunidad a todo el mundo de hacer música Que eso fue una gran bendición Porque ahí se descubrieron unos talentos que a lo mejor yo no sabía Mi influencia en el género Teo Calderón Yo digo que cuando entró Teo Calderón al reggaetón Todo fue distinto Él trajo algo diferente Trajo un sazón diferente al reggaetón Wisi Yandel Daddy Yankee Fueron varios Fueron influencias en mi música Ese fue un artista que tenemos En La Mira En iHeart Radio Latino Mark Anthony visita los estudios de iHeart Latino Con Enrique Santos Let's talk about the kids Maestro Cares, la fundación ¿Qué se siente eso para ti? Ayudar estos niños en los orfanatos Empezamos con 49 niños Y ahora tenemos más de 2,000 These kids started off with a really bad hand in life, right? Without mom, without dad And God knows what happened to God To get them into the orphanage And using your resources To give an orphan is dignity You know, they're in private school Tiene su camita Su dignidad Su cama Orgullo It's just priceless And I'm really proud of the work That we've done So I want to thank everybody From Maestro Cares And Henry And Lena And Saidi And you know, the whole crew Just work tirelessly To change these lives You know what I mean? I'm just proud, 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 man And it's just the beginning You can join the movement too Maestrocares.org Maestrocares.org Sigue escuchando iHeart Radio Para más información de tus artistas Latino Jennifer Lopez Visita los estudios de iHeart Latino Con Enrique Santos La relación que tienes con Mark Y con Alex Es admirable Gracias Porque en este mundo Cuando ves gente que se separan Tienen niños en común Mucha gente se odian hasta la muerte Y es admirable ver como ustedes Se aman uno al otro Por el bien de los niños primordialmente Ese odio viene de dolor, ¿verdad? Y a veces tú tienes que reconocer eso To let that go Let that pain go And realize that it's not really about that That adult problems That don't have anything to do with the kids Nosotros amamos esos niños tanto Y quieren que ellos tienen una vida sana Una vida llena de amor Una vida que ellos se pueden tener todo lo que ellos quieren Y a cumplir todo lo que quieren Que nosotros sabemos que eso empieza con nosotros Sigue escuchando iHeart Radio Para más información de tus artistas iHeart Radio recuerda el gran concierto por la paz ¿Te acuerdas cuando Fanes empezó a promover un concierto por la paz? Lo que en ese entonces era solo una idea Terminó siendo realidad Y aún más grande de lo que muchos esperaban No solo impactó a nuestra gente a nivel nacional Sino que tomó rumbo a nivel internacional Concierto por la paz Fueron varios conciertos que se llevaron a cabo En distintas ciudades de Colombia y del mundo El 20 de julio del 2008 Con motivo de la independencia de Colombia Y la liberación de los secuestrados Los eventos más importantes se realizaron en Bogotá Con una gran marcha que no estaba programada inicialmente Pero que hizo fusión con el concierto También se llevó a cabo en otras ciudades del mundo Entre las que se destacan París y New York Las cuales no tenían nada que ver directamente con el evento En París se realizó un concierto con Juanes y Miguel Bosé Al lado de Ingrid Betancourt Que fue una de las secuestradas puesta en libertad Un poco antes de que el concierto se llevara a cabo Se realizaron marchas y conciertos pidiendo la liberación de otros secuestrados Y conmemorando la independencia de Colombia El gran concierto en el tocaero de París Se abrió con Juanes interpretando las canciones Bandera de Manos Y a Dios le pido Y continuó con Miguel Bosé Con las canciones Si tú no vuelves Y nada particular En Leticia Colombia se realizó otro concierto a cargo de Shakira Y Carlos Vives También estuvieron presentes los presidentes de Colombia Y desde entonces Álvaro Uribe Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil Y Alan García de Perú Para eventos como este y más Visita iHeartRadio.com Palabra clave El gran concierto por la paz El verano está caliente Refrescate con Vía 92 Tu grupo favorita Buenas tardes Buenas tardes Primero uno en Hits Latinos Buena idea para llevar a tus hijos hoy Ya que estamos en el Back to School Week ¿Por qué no los llevas a Lion Country Safari? Tenemos tus entradas en www.mian21.com Aquí estás Ya no puedes detenerte Don't do it Ah No puedo detenerte